Venga, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy, en la que principalmente lo que vamos a hacer va a ser resolver dudas que podáis tener vosotros. Tengo preparados algún que otro ejercicio de examen de sistemas que ilustra un poco el concepto del hecho de que en esta asignatura lo que más nos gusta es que aprendáis a pensar. En ese sentido son ejercicios de examen en el que a partir de los conceptos que ya conocéis pues tenéis que dar un pasito extra para poder resolverlos y en cualquier caso si tenéis cualquier duda de cualquier ejercicio que queráis que veamos pues me lo decís. Ir pensando eso y entre tanto pues tengo un par de ejercicios de normalización que me han mandado alguno de vuestros compañeros y vamos a empezar por ellos viendo a ver qué podemos decir al respecto. Entonces os comparto pantalla y lo primero que empezamos es por el RN23, este de aquí. Entonces tenemos esta pieza de acá y aquí veis la pieza esta. Voy a volver a ponerme esto para que se vea un poquito mejor lo que estoy diciendo. Esta pieza tiene este plano de aquí arriba y este plano de aquí arriba que claramente no son paralelos. Entonces tenemos dos direcciones principales a la hora de elegir o bien podemos tomar nuestra primera vista en la que esto se vea en verdadera magnitud o bien podemos tomar una segunda vista en la que esto se vea en verdadera magnitud. Entonces vuestro compañero ha decidido que lo que iba a decir es que iba a considerar que esta vista era la vista inicial más importante y entonces ha hecho esta vista de acá en la que ha enseñado que estos dos agujeros son pasantes. En realidad con uno solo de los rotos me vale. Son dos agujeros del mismo diámetro. Si enseñas que uno de ellos es pasante el otro no hace falta que lo rompas para ver que también es pasante. Tienes exactamente la misma información. Entonces el hecho de que son dos con el mismo diámetro lo tienes aquí pues no requiere nada más. Y luego ha hecho esta vista en la que esto se vea en verdadera magnitud. Esta vista es necesaria para poder ver esta pestaña en verdadera magnitud y luego ha representado todas estas cosas que están un poquito fuera de plano. A ver, cosas aquí que están mal. Primero, esta línea oculta no se puede poner. Nunca se pueden mezclar líneas ocultas y rotos. Entonces si estáis empleando rotos no podéis emplear líneas ocultas. Esta línea oculta me está sobrando completamente. Luego, esta información que está colocada aquí sobre estos rotos, pues la vista ideal para colocar esto era esta. En esta vista se ve esta ranura completamente en verdadera magnitud. Este plano de aquí está colocado proyectante porque es este plano de acá. Era una mejor pista para poder señalar eso. En ese sentido tampoco me importa demasiado. Pero bueno, pues siempre es mejor ahí. Igual todas estas cotas mejor en esta vista de aquí en la que las cosas están completamente en verdadera magnitud. Porque fijaros que lo que no sé yo si está cotado en ningún lado, y de hecho no lo veo, es cuál es la distancia que hay entre esta cota, por ejemplo, este plano, por ejemplo, y este eje. Vale. Esta cota de aquí no está colocada en ningún sitio. Si el interesado me quiere decir que la tiene puesto en algún lado que yo no la estoy viendo, me lo dice. Luego, otra cuestión de detalle que no sé si os hemos dicho o no, es que si tienes un roto como este que está al final de la pieza básicamente, rompe hasta el final. Si tienes esto así, con tu eje aquí y tu agujero aquí, pues aquí haces la línea de rotura, pero no tiene sentido que hagas otra línea de rotura aquí tan pegada del borde. Esta azul no tiene ningún sentido. Simplemente haz tu rotura y rompe y raya hasta el final de la pieza. Esto es muchísimo mejor. O sea, cuando hacéis un roto de un elemento que está al borde de la pieza, igual que está hecho aquí arriba, pues se acota, se rompe hasta el final de la pieza en este lado de acá. Eso en cuanto a representación. Fijaros que con estas tres vistas tenemos todas las dimensiones representadas y ahora vamos a pensar en acotación. Bueno, estos dos agujeros son claramente igual. Sí, cuéntame. Una cosa, Fernando. Los dos agujeros que se ven en la segunda vista no se verían como elipses. Uno, dos, tres. ¿Los dos agujeros en la dos? Sí, porque no es el mismo plano, ¿no? O sea, estos dos agujeros, este que estoy señalando ahora. Sí. Esta vista 2 está precisamente para ver la posición de estos dos agujeros en verdadera magnitud. Fíjate que tu compañero me ha colocado esta pieza girada. De tal manera que el plano que está horizontal, por así decirlo, es este. Vale, vale, vale. Y luego ha proyectado en una dirección perpendicular a esto, ¿vale? Lo más normal, viendo cómo hace la gente este ejercicio, es que tú orientes de tal manera que tu horizontal sea esta. Eso es lo que tiende a hacer la mayor parte de la gente. En cuyo caso, efectivamente, la vista la tendrías que poner oblicua. Pero la vista esta, tu compañero la ha colocado aquí. La ha puesto vista por A. Entonces, esta es en la vista en la que estos agujeros no se ven. Y por eso ha hecho este roto, que está bien hecho, para evitar verse esos agujeros y todas las partes que no estarían en verdadera magnitud. ¿Vale? Vale, vale, vale. Lo que sí que podrías haber hecho en esta vista es, lo que te decía, romper aquí para evitar verte esta parte que no llega a estar fuera de plano, porque esto todo son aristas vivas, pero toda esta información donde realmente estaría mejor es en esta vista. ¿Vale? Entonces, esta información de acá, porque, por ejemplo, esta longitud de acá es una longitud que no es nada trivial. Es una longitud que hay entre este plano de acá y el plano paralelo tangente a este elemento. No es muy buena información de cómo dar ese elemento. ¿Vale? Entonces, esta cota es sospechosa. Todavía si me das a este eje, pues te lo compro. Pero al plano final, pues es sospechosa. ¿Vale? Pero esta representación está bien hecha. ¿Alguna preguntilla extra o entro con la cotación? Si alguien tiene alguna pregunta, que me interrumpa. Vale, entrando con la cotación, fijaros que estos dos diámetros son iguales. Pues me sobra uno de ellos, puedo ahorrármelo. Tampoco tiene mayor información. Y luego lo que os decía, uf, empiezo a tener demasiada tinta de la mía en medio. Tenéis el ancho de esta pestaña, tenéis este ancho de acá, este ancho de aquí está dado por este radio. Tenéis aquí este diámetro, aquí se informó que está pasante, está esta distancia y esta distancia. Esto se puede suponer que está centrado, tenéis la altura de esta pestaña. Aquí la posición de estos agujeros, o sea, se puede dar así, se podrían, hubiera sido quedado un poco mejor. En vez de dar este agujero, una de las cotas con respecto a un plano de referencia y la otra cota con respecto al otro agujero, pues si se da esta cota y esta cota, y luego por otro lado se da esta cota y esta cota, sería un poco mejor por aquello de que no estamos referenciando un agujero contra otro, pero vamos, tampoco es muy grave. Y lo que os decía, esta cota de aquí es un tanto sospechosa en cuanto a la manera de darlo, porque probablemente hay maneras mejor que darlo. Esperamos, tienes este ángulo, fijaros que probablemente hay algún tipo de redundancia por aquí, porque si tú conoces la longitud de esta pestaña de alguna manera, no. Es que esta cota al final lo que está dando es la longitud de esta pestaña de una manera un tanto rebuscada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la cotación tampoco es que esté especialmente mal. Lo que es importante aquí es que la posición relativa de las vistas es la adecuada. La única cuestión es que me pregunto viendo esto, ¿por qué no ha colocado la vista de A aquí? Teniendo en cuenta que tenía espacio para colocarla en su sitio. Hubiera sido un poquito más fácil la lectura del ejercicio si hubiera colocado la vista en su sitio, pero por lo demás está bastante bien. Hago una pregunta con este antes de que pase al siguiente. Yo tengo una pregunta sobre el plano horizontal que he usado ahí. ¿Está bien acotado lo que sería el ángulo ese? ¿Vista 1, pinta 2 o vista 3? En la 2, al lado donde pone radio típico, no sabía bien cómo poner... Sí, no sabía bien cómo... Sí, esa acotación es buena. Fíjate que aquí tienes este plano de acá que estás viendo proyectante, tienes este otro plano de acá que también estás viendo proyectante, haces una paralela o este de aquí también estás viendo proyectante, y eso te permite acotar esa longitud. Lo que tiene aquí es que hay algunas cosas que están asumidas, porque si no... A ver, tienes esta cota de acá, tienes este ángulo, pero la posición de este plano, pues así ahora mismo no veo dónde la tienes definida. Necesitarías alargar los dos planos y desde ese punto dar una cota total. Porque fíjate que tú solamente tienes definida la altura, que la tienes definida aquí, tienes definido el ángulo, pero tú puedes tener planos paralelos en los que esa información sea relevante. Y como este radio de acuerdo claramente no es concéntrico con esta circunferencia, te falta ahí esa información sobre cómo está colocado este plano. A menos que esté en algún sitio que no esté viendo, pero me da la sensación que no. ¿Vale? No, no, no. Vale, gracias. Vale. Y yo qué sé, a lo mejor falta alguna otra cosilla ahí. Pues exactamente igual, probablemente este plano inclinado, ahora que lo veo, pues también deberías tener algún tipo de acotación de indicar a qué distancia está, porque si no te pasa lo mismo. El plano, la orientación está definida porque tienes el ángulo, la longitud también está definida porque esta diferencia de alturas la tienes definida aquí en algún lado, efectivamente la tienes definida aquí, pero necesitas saber dónde está colocado con una cota extra. Entonces, falta alguna que otra cosilla, pero tampoco es tan malo. Si ya, sí, lo puedes mandar aquí al chat común. Si lo mejor es que lo mandes al chat de la reunión y así lo veo y no lo pierdo, porque si me lo mandáis al canal no lo veo y si lo mandáis a mi chat personal tengo que andar buscándolo. Entonces, si lo subís aquí, donde le dais al reply en el chat, simplemente podéis subir un archivo y yo me lo bajo. ¿Vas a enseñar este mismo ejercicio o otro distinto? Pues si no, paso al siguiente. Bueno, si eso luego vuelvo a este, voy a pasar al siguiente, que es el 24, que también me lo ha mandado otro compañero. Yo tengo este también. Si queréis, vale, pues ve mandándome el 28 y lo vemos después. Y si alguien quiere enseñarme algo de este y que le saque punta a este, pues me lo mandáis ahora en un momentito y lo vemos. Mientras va llegando el siguiente, voy a ir viendo el otro que me han mandado, que es el 28. Venga, este es el RN28. Tenemos esta pieza de acá, en el que aquí... El problema que tiene es que aquí lo que tenemos es una definición circular. ¿A qué me refiero? Esta vista... Espera, vuelvo a... Esto hay que tener que cambiar la configuración de esto para que se vea lo que estoy diciendo todo el rato. Es un poco coñado. Esta vista de aquí abajo, ¿de dónde viene? De esta vista de aquí arriba. Y esta vista de aquí arriba, ¿de dónde viene? De esta vista de aquí abajo. Entonces, ¿veis cómo esto puede ser un problema? Vale, voy a aprovechar un segundito, que me han mandado otra vez el mismo, para volver a utilizar exactamente el mismo ejercicio que el anterior y así no perdemos el hilo de lo que estamos diciendo al ser similar y vuelvo a donde estaba, ¿vale? Este de aquí, vale. Venga, aquí este de acá tiene algún que otro problema adicional. Bueno, lo primero es, aquí está hecho lo que os decía, la interpretación un poco más habitual de colocar la vista esta, considerar este plano como el plano de referencia, y luego hacer esta otra vista para indicar esto. Y aquí está hecho este roto, que yo sepa, no hay ninguna necesidad de hacer un roto, porque esto está proyectante, ¿vale? Aquí esto sí que está bien que esté quitado, porque estaría fuera de plano, pero aquí no tiene ningún sentido hacer un roto, porque aquí esto estaría proyectante, y es lo que aprovecharíamos para indicar que los agujeros que tenemos aquí están pasantes, ¿vale? Entonces, aquí, en vez de ser un roto con huella, que no hace falta porque la vista no está oblicua, necesitaríamos tener la información acerca de esos dos agujeros. Lo que está mal del todo es esta vista de acá. Esta vista de acá no guarda ningún tipo de relación diédrica con la vista anterior, ¿vale? Esta vista de acá tú la has sacado de mirar según esta dirección, y por lo tanto tiene que estar orientada de tal manera que si esta es mi horizontal de plano, es la intersección entre el plano este que yo tengo aquí y este plano de acá, pues en la nueva proyección esa horizontal de plano se tendrá que ver así. Entonces la vista tendrá que tener esta pinta de acá, más o menos, insisto, para estar dibujado con el ratón, suficiente me vale. Tú no puedes girar esta vista y desde luego lo que tampoco puedes hacer es colocarla donde te dé la gana sin ningún respeto de las proyecciones diédricas. Tú aquí lo que estás diciendo con esta vista es que esto es lo que se ve con esta pieza cuando miras en esta dirección, y eso claramente no es cierto, ¿vale? Entonces no podéis colocar las vistas. Esta es la manera más tonta de perder puntos. La orientación y posición de las vistas es fundamental. Si veamos eso, tienes el mismo problemilla de hacer el roto contra el final de la pieza, que insisto, tampoco es demasiado malo, pues rompe hasta el final de la pieza, que al final incluso trabajas menos haciendo rayado hasta el final de la pieza, que no lo contrario, y luego te faltan los detalles de estos agujeros, que no sabes si son pasantes o no, porque te falta el detalle aquí, y esto de aquí es otro pecado capital de la acotación, ¿vale? Tienes acotado ahí con una cota de diámetro y aquí lo que tienes son exactamente 180 grados. Cuando tienes exactamente 180 grados todavía tienes que acotar como radio, no puedes acotar como diámetro, ¿vale? Entonces esto, en la parte de acotación, lo que tienes que ver es, bueno, por lo menos es como corrijo yo, tienes una parte que es, si das dos puntos por la acotación, o tres, o los que sean, pues el alumno empieza a falta de que demuestre lo contrario y con todos los puntos necesarios, y luego si faltan o sobran cotas se van quitando, y si hace cosas como esta, pues se penaliza severamente, ¿vale? Entonces, cuidado con poner diámetro cuando es radio y radio cuando es diámetro. Luego las cotas de diámetro se hacen así, tienes que poner la flechita en el otro lado y el alargado, ¿vale? Aquí te falta esta flechita en este lado y aquí te falta esta flechita en este lado. Es una cosa menor, pero deberías ponerlo bien. Y luego, pues te faltan algunas cosas de definición. Bueno, entiendo que es que se supone que esto está alineado con esto. Venga, te lo compro y luego tienes esto de aquí, entonces esta pieza la tienes más o menos definida. Esto con esto. Tienes este radio que dices que es típico. Bueno, te lo compro. Tienes esta longitud, tienes esta longitud, más o menos lo tienes definido. Tienes esta distancia para este elemento. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Tienes la acotación. No veo así de momento nada especialmente raro. Lo único es que esta curva de aquí parece que no la tienes definida, ¿vale? No veo cotas que definan esto. Tienes esta longitud, pero no veo que tengas nada más que te defina cuál es la posición de este elemento. ¿Tienes para o no tienes esto de aquí? Venga, no. Entonces sí que lo tienes definido. Y eso básicamente. O sea, lo importantísimo aquí, o sea, esto, la penalización gorda la recibirías por esta vista y por este diámetro. ¿Vale? ¿Alguna duda extra con respecto a este? ¿Vale? A la de 1, a la de 2, a la de 3. Pues paso al siguiente. Vale, el siguiente que decíamos que era este de acá. A ver, lo que os decía, el principal problema aquí es esta definición circular porque están definiendo una vista con respecto a la otra y la otra con respecto a la una. Entonces, esta definición circular no puede ser. Tú tienes que tener primero una vista inicial que sea por sí misma y a partir de esa vista inicial ir haciendo vistas auxiliares. No puede ser que esta sea un corte de esta y esta sea un corte de esta. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, la información que se está dando en esta vista de acá se podría haber dado simplemente considerando esta como tu vista inicial. Si tú consideras esta como tu vista inicial, puedes hacer un pseudo corte a un cuarto con respecto a este plano de aquí para enseñar que este agujero de aquí es pasante y luego simplemente haber hecho un roto en esta zona de aquí para enseñar que este agujero es pasante y para enseñar qué forma tiene esto. No es la solución ideal, pero mal vamos de otra forma. Y de esa manera evitas y puedes hacer esta definición de este otro corte para definir esta otra vista. O lo puedes considerar al revés. Entonces, puedes partir de esta vista inicial en la que efectivamente marcas este corte para enseñarlo aquí arriba y simplemente rompes lo que está aquí arriba para enseñar qué es lo que está pasando. ¿Vale? Fíjate que si tú simplemente rompes aquí arriba, enseñas esto completo, circular, sin más, y lo que puedes hacer es hacer una sección abatida aquí del nervio, como vimos el otro día. Obviamente esto me está saliendo fatal con el ratón, pero haces aquí una sección abatida del nervio para indicar qué forma tiene y no tienes que hacer nada más. Entonces, casi te diría que esa segunda es la mejor opción. Te recomendaría que partieras de esta vista en la que simplemente has recortado esta parte de aquí arriba para que no se vea y la ves desde arriba y luego haces este corte que es el que empleas para enseñar la información aquí en medio. Aquí te estás luciendo y estás enseñando que sabes que esto es un nervio y por lo tanto no lo tienes que cortar y este corte te da toda la información relevante aquí. Lo único efectivamente es que necesitaría de alguna manera ver que este agujero es pasante. Entonces, pues aquí hacer un roto en la parte exterior pues tampoco te vendría mal. Y luego efectivamente necesitamos esta vista oblicua por aquí para indicar esta vista por C que tenemos acá, la necesitamos para indicar qué forma tiene este elemento. Vale, en cualquier caso, esta definición circular pues no es adecuada, pero dentro de lo que cabe, pues por lo menos la pieza está completamente definida y eso siempre es bueno. Entonces tenemos una definición completa de los elementos. Una pregunta, Fernando. Dime. ¿Te puedo solicitar el control? Solicita control y diga si puedes señalar. Venga, dime. ¿Esto de aquí se puede hacer? ¿El qué? ¿Esta cota de diámetro? Sí, sin ningún problema. ¿Alargando un poco la...? Efectivamente, si esto lo hace un programa de CAD, normalmente lo que hace el programa de CAD es alargar un poco, porque no pinto, alargar un poco el diámetro ahí para indicarlo. Lo puedes indicar aquí arriba. Sí, era porque como aquí arriba sabía que se podía hacer, quería preguntar por lo de abajo. También lo puedes hacer aquí abajo, incluso cuando estés en un corte. Entonces, no es mayor problema. Y efectivamente, lo de alargar con una línea ficticia el cilindro que estás haciendo en el corte en línea fina para ver dónde está, pues puede ayudar a clarificar qué es lo que está pasando. Vale. Entonces, lo que has dicho es que lo ideal es tomar esta como la principal y hacer el corte este. El roto bebé este. El roto bebé, que esto está muy bien. Pero, o sea, ya te digo, tienes un problema, porque yo entiendo que efectivamente necesitas dar varias informaciones, pero al final la información de este agujero pasante es mejor de andarlo roto, porque si no, no tienes esa vista inicial. Esto depende de todo. Estás levantando a ti mismo por los cordones de los zapatos. No estás apoyado en el suelo en ningún sitio. ¿Vale? Vale. Venga, entonces... Y yo, con estas cosas, perdón, con que definas una de las esquinas y una de las posiciones de los centros, entiende que... Puedes hacer esa simplificación. Fíjate que, además, aquí esto, en realidad ya se ha acotado esta otra, porque es la misma. En realidad se ha acotado esta otra, porque es la misma, y ahora, si esto está aquí alineado y esto está aquí alineado, pues en realidad casi que puedes deducir todo lo demás. ¿Vale? Entonces es razonable. Lo mismo te pasa con este chaflán. Si tú alargas por acá, coincide con este. Si tú alargas por acá, coincide con este. Y como el ángulo este es paralelo a este y este es paralelo a este, pues al final acabas sabiendo que todo está en su sitio. Entonces, efectivamente, con k-cotes 1 te basta. ¿Vale? Vale. Venga, más cosillas por aquí. Tienes aquí este diámetro exterior, este diámetro interior, tienes este diámetro aquí, tienes esta diferencia de alturas, esta total, esta diferencia de alturas, das este ángulo, das ahí este radio de acuerdo. Yo, para simplificar, aquí me pondría un típico y así me hago rodar todos los demás. Tienes este diámetro de aquí, este diámetro de aquí, este, este y este. Tienes este radio, esta diferencia de alturas, aquí acotas este diámetro, esta altura, esta altura. Aquí tienes acotada esta distancia y este radio, que lo que te da es el ancho de esta pieza. Técnicamente, fíjate que esta cota de aquí y esta cota de aquí son redundantes porque te dan la misma información. Entonces, pues, mejor si pones una de ellas entre paréntesis. Pero vamos, tampoco pasa demasiado porque efectivamente dar esta información es fundamental. Todas las líneas de centros, todos los estos, en general este está muy, muy bien. ¿Vale? ¿Y cuánto, cuánto se penalizaría el hacer el circular este? ¿El hacer el? O sea, la definición circular esta de roto con roto. Tampoco creo que se, o sea, esto es, es que no sabría decirte. O sea, algún profesor puede decir que venga, dale a lo mismo y otro profesor te puede quitar, yo que sé, medio puntillo, una cosa por el estilo. O sea, no creo que sea, no creo que haya nadie que te, pero tampoco pueda hablar por mis compañeros y esto lo puede corregir distintos profesores. No deberías hacerlo porque es una definición circular, pero tampoco es que sea un gravísimo pecado capital. ¿Vale? Daniel, gracias. Venga, más dudas. ¿Alguna duda extra con respecto a este ejercicio? Respecto al chaflán, lo indicamos como, yo por lo menos en bachillerato lo hacía con algo que era como con un por 45 o algo así. La indicación de norma de chaflán, efectivamente, lo que haces es indicar una magnitud, un este y luego el ángulo que forma. Entonces, pondrías aquí C por 45. Si me lo acotas así, me estás haciendo una acotación de chaflán, me vale perfectamente. Si me lo acotas con estas dos cotas, como de momento en esta asignatura no te he dicho lo contrario, pues también me vale. Esto indica que te lo han dicho en el bachillerato, te has leído la norma, me da lo mismo. Esto, pues lo estás haciendo de la manera en la que te da la información en clase. Cualquiera de las dos me vale. ¿Vale? Vale, gracias. De cara a tercero es más correcto hacerlo así, pero como no es un estándar que estemos dando a lo largo de todos los cursos en la asignatura, de todas las clases en la asignatura, pues lo mismo me vale una cosa que la otra. ¿Más preguntillas? Gemma, ¿tú me querías mandar el... ¿Me mandas el archivo que quieres que vea? Sí, lo he subido al chat. Pues no lo veo. Espérate, a ver si en vez de al chat lo has subido al grupo al completo. Efectivamente, lo has subido al grupo al completo. Déjame que lo baje. Y ya lo tengo aquí. Vale, comparto. Este mismo de aquí lo estamos intentando ver y así de primeras lo que puedo decir es que cuesta un poquito ver el lápiz que tienes o por las condiciones de iluminación o no sé qué es. Pero bueno, tu portátil mola. Vale, siguiente paso. Fíjate que aquí tenemos información que me está faltando. Tú fíjate, tienes un par de cosillas. Alguna cosilla que es de interpretación de la pieza y alguna cosilla que es más grave. Fíjate, este cilindro de acá en el otro ejercicio que hemos visto, si veis el enunciado, este nervio no se mete tan adentro. Vale, entonces has hecho una interpretación de este elemento un poco extraño. Aquí en la parte de arriba tienes que ver el cilindro al completo. Luego, yendo por orden de mayor importancia o menor importancia, esta vista por A. Lo de siempre. Si tú en esta vista por A tienes esta recta de aquí que tienes colocada de punta que es una horizontal y estás haciendo una vista según esta dirección, cuando tú hagas esa vista por A, la horizontal tiene que tener la dirección de la dirección de proyección. Tiene que ser parada la dirección de proyección mientras que tu horizontal está así. Fíjate que esta vista está girada, tendría que estar girada toda esa magnitud. Esto es fundamental. No puedes girar las vistas. Esta vista está mal hecha, está mal orientada y eso se penaliza severamente. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, siguiendo con más cosillas por aquí, ejes y líneas de centros. Cuando tú tienes un CICUY, cuando tú tienes un agujero como este, no vale solamente con pintar una de las dos líneas de centros. Tienes que pintar también la otra. Esto porque se ve tan enorme. Debe ser que no tiene mucha resolución la foto esta. ¿Vale? Pues tampoco cambia mucho. ¿Fino? También tienes que pintar esta línea de centros. ¿Vale? En las circunferencias tienes que pintar la cruz entera con línea discontinua y es solamente en los cilindros en los que solamente pintas el eje. ¿Vale? Cuando ves el cilindro desde el lateral. Entonces, esta representación de aquí le faltaría eso. Igual, a esta de aquí pues quiero intuir que está esta de acá pero apenas se ve. ¿Vale? Y aquí desde luego a esta le falta esta de acá. Luego, aquí no tengo muy claro qué has hecho. No veo muy bien qué has pretendido hacer porque si te fijas aquí tendríamos primero el eje de este elemento de revolución que no lo has puesto tiene que coincidir con el eje de este y aquí te falta este otro eje. ¿Vale? Si te fijabas en la pieza en tres dimensiones estos dos ejes no estaban separados tenían que alinear uno con otro entonces todo esto está movido para el lateral y luego te falta mucha información interior. Necesitas de alguna manera enseñar que aquí tenías un agujero que era pasante y llegaba hasta adentro. Ese agujero aquí dentro ni le ves. Tú fíjate que tienes el cilindro este no se sabe muy bien hasta dónde llega no te sobresale lo que tendría que tener y luego no ves las tres circunferencias concéntricas que se corresponden con esta parte de aquí dentro. ¿Vale? Luego a la hora de definir esta parte de aquí has decidido simplemente hacer esto entiendo que es un roto que asumo que va entre esto y esto pero no lo tengo muy claro pero aquí es que no veo ni el rayado. Entonces mi recomendación para el examen es si puedes hacer las fotos con un poquito más de resolución vendría bien porque es que es difícil distinguir. ¿Has comprobado que tienes el móvil en la máxima definición de la cámara? Dentro de las propiedades de la cámara asegúrate que tienes el mayor número de megapíxeles posible. ¿Vale? Para asegurarte de que estás haciendo la foto con la mayor calidad posible. Si no tienes nada más pues es lo que hay pero fíjate que me cuesta un poquito ver detalle aquí en esta zona. Entonces fíjate que vale si esto es otro error común que es voy a pasar a la cámara porque al final lo que prefiero es enseñaroslo enseñaroslo en papel que tardo menos. ¿Qué ha pasado ahí? Vale ya estáis viendo la cámara vale lo que has hecho tú ahí es un error de interpretación que le pasa a bastantes de tus compañeros de otros años. tú te has encontrado en la parte de arriba lo voy a hacer lo voy a hacer muy rápidamente tú tienes una vista en la que tú tienes dos circunferencias concéntricas y esto has visto que venía de un sitio en el que tú veías como una especie de escaloncito con otra cosita así ahí es donde venía en el 3D. Cuando has hecho la representación tú de este corte en esta pieza tú lo que has hecho es esto y aquí dices bueno esto se corresponde con este cilindro este cilindro de adentro no tengo muy claro qué es pues pongo aquí dos rayas y ya está ¿qué es esto? ¿cuál es la representación tridimensional de este? ¿cuál es el volumen 3D que me genera esto? fíjate que cada una de estas rayas que yo tengo aquí es una raya continua tiene que separarme el exterior del interior de la pieza ¿vale? entonces si esto es el exterior de la pieza aquí no tengo material al cruzar aquí tengo que tener material esta interpretación de aquí no tiene ningún sentido y es muy común esto se ve mucho en los exámenes que la gente ve el agujero con forma de sombrero de copa que es como lo llamo yo tú lo que estás teniendo ahí es en el fondo lo voy a pintar de otra manera tú lo que tienes aquí es que primero tienes tu pieza a la que tú le haces un agujero ¿vale? le haces este agujero y luego lo que haces es mecanizar otro agujero de mayor diámetro pero menor profundidad de tal manera que lo que estás haciendo es quitar este trozo de aquí y quitar este trozo de aquí la representación final de ese tipo de agujero que yo llamo de sombrero de copa es así ¿vale? tienes como el ala del sombrero y la copa del sombrero y eso es lo que le has quitado a la pieza de tal manera que esa representación me queda con este eje acá ¿vale? fíjate que esto me permite identificar o sea realmente es un volumen en tres dimensiones y me permite identificar las cosas al final lo que tienes es que este reborde de aquí que no estáis viendo en color voy a ponerlo así este reborde de aquí se corresponde con esta circunferencia pequeñita mientras que este reborde de acá el de arriba se corresponde con esta circunferencia grande ¿vale? ¿viste esa idea? fundamental esa idea de cómo interpretar este tipo de agujeros esta cosa de aquí que hace alguna vez en cuando no lleva nada no te aporta información o sea no es un volumen real con el que tú puedas trabajar ¿listo más o menos? sí muchas gracias alguna preguntilla nada para eso estamos alguna preguntilla adicional contra este ejercicio viendo un poquito más o menos lo que le he dicho al anterior ves lo que estaba diciendo o sea te falta interpretación de la pieza el posicionamiento de los elementos decía si tú tienes aquí el cilindro este luego tenías aquí este otro cilindro con este otro cilindro esto estaba centrado de tal manera que este eje coincidiera con este no lo puedes poner o sea hay una cierta libertad cuando estás haciendo una croquisación en que la interpretación sea un poquito liberal del asunto pero no puedes colocarme esto aquí porque claramente en el 3D más o menos se ve que está alineado y además conforme vamos yendo a exámenes más modernos os damos más vistas y os damos más información para evitar posibles interpretaciones erróneas de estos ejercicios vale tengo aquí en el chat otra duda voy a bajarla espera un segundito que otra cosa no pero el Teams el sistema este para bajar archivos es de todo menos sencillo de usar vale comparto esto de aquí venga aquí lo que tenemos es un ejercicio de examen de hace unos años hay varios que son parecidos no sé si tienes apuntado es el RN2 de 2017 lo digo por si queréis tener el el enunciado en delante yo voy a asumir que vuestro compañero ha hecho más o menos bien la interpretación de la pieza y voy a y voy a corregir en función de eso vale entonces de hecho voy a bajar en un segundito y os lo enseño que si no esto va a ser es en 2017 esto es del parcial o del dime si del parcial de 2017 vale pues espérate que lo baje es que en la solución lo han resuelto como dándole protagonismo a la parte que hay en la bueno ya lo verás o sea yo lo resuelto de otra manera entonces por eso quería preguntarte ¿qué te parece? lo primero es vamos a enseñar la pieza para que tengamos todos un poquito en la cabeza de que estamos hablando fijaros que para empezar esto es esto es más acorde a lo que tenemos en un examen moderno tenemos varias vistas alguna de ellas por abajo las vistas no están relacionadas entre sí son todas vistas isométricas sin relación y esto me permite ver por ejemplo pues cuáles son los ángulos que forman los ejes de los elementos o por lo menos ver que no son paralelos y esto me da me da esa información entonces tenemos esta pieza de acá que tiene esta forma y luego tenemos este agujero que está alineado con este borde de acá y luego tenemos esta pieza que claramente es perpendicular ¿vale? entonces esa es la interpretación de la pieza para que la tengáis en la cabeza y ahora vamos a ver primero cuál es la solución de vuestro compañero y luego cuál es la interpretación que se ha hecho en la solución estoy si estoy señalando lo que es ¿vale? entonces vuestro compañero lo que ha decidido es bueno pues yo voy a partir de esta vista de aquí como vista principal esta de acá en la que la voy a llamar le voy a poner otra vez numeritos para que podamos referirnos si alguien quiere preguntar algo con respecto a esto entonces yo parto de la vista 1 y no sé por qué no me deja hacer un intermedio entonces en esta vista 1 yo tengo este plano esta proyectante no está oblicuo con lo cual yo lo puedo indicar podría haber aprovechado aquí para hacer la información de este roto la podría haber hecho directamente aquí arriba no hay ninguna necesidad de tener que hacerlo en este lado y luego aquí tengo esta otra vista para representar este agujero bueno aquí ya estoy viendo algunas ineficiencias en el sentido de que por ejemplo esta vista B que tú has hecho por acá fíjate que podías haberla hecho directamente desde aquí y haber colocado tu pieza así vale con todo lo que le falta que no lo estoy poniendo pero si aquí directamente ya lo tenías proyectante podrías haber hecho aquí tu agujero para ver qué pinta tiene vale y haber hecho directamente una vista equivalente a esta pero directamente en este lado vale igualmente la interpretación de cómo es esto pues el roto para ver cómo es este agujero lo podrías haber hecho en esta vista de acá y también ahorras trabajo y te ahorras te puedes básicamente ahorrar esta vista casi al completo porque toda la información que tienes en esta vista la puedes dar en otras en otras vistas distintas vale ¿te refieres a cuando va tu o sea a incluir voy a ponerle 3 4 y 5 cuando abates ¿cuál? o sea con la vista 3 incluir el corte el roto como habías dicho si en la vista 3 incluyes un trozo de la base puedes hacer esta información que has colocado aquí en la vista 3 vale y de esa manera te puedes ahorrar completamente la vista 2 para simplemente para trabajar menos o sea la cuestión es que un problema de examen de estos no sé cuánto va a estar de hacer esto pero estos son problemas que están media hora como mucho 45 minutos entonces la economía de trabajo es importante para evitar tener que hacer cosas que en realidad no te hace falta hacer ¿cuánto tiempo habría para un ya te digo media hora 45 minutos es el estándar para estos ejercicios vale entonces fíjate que venga tú has llegado aquí aquí tienes la información de este no sé si tengo aquí el enunciado porque no me acuerdo si no tenía efectivamente no tenía en la parte de adelante nervio lo has hecho bien normalmente aquí en casi todas estas piezas aquí hay un nervio pero en este en este en concreto aquí no estaba con lo cual tú lo que has hecho aquí ha sido indicar esta vista para indicar adecuadamente dónde está colocado este nervio y ya está en realidad probablemente podrías haber hecho aquí un roto en esta vista de acá haber roto con respecto al eje que por cierto no me lo has puesto vale este eje que te faltaba por poner creo espérate voy a hacer un par de control Z efectivamente este eje hay una línea superfina pero aquí te faltaría el eje este vale igual esto aquí estás haciendo un poquito de trampa líneas de centros no me puedes poner simplemente línea fina punto raya punto raya la línea fina indica otra cosa vale no os podéis saltar la grafía y utilizar líneas que no son aquí lo mismo esto tiene que ser punto raya punto raya man que joda y de hecho esta ni siquiera la tienes puesta porque esto es la cota de diámetro vale entonces no os podéis olvidar esas líneas de centros lo que os decía aquí podrías haber hecho simplemente un roto para indicar que este agujero es pasante en esta vista de acá y a lo mejor incluso te hubieras podido ahorrar todo esto en realidad no está nada mal porque necesitas este alfa aquí si no es difícil definir completamente como es ese nervio pero bueno exactamente igual las líneas de corte también tienes que tener regrosamiento aquí y luego línea de punto raya punto raya no puedes utilizar una línea cualquier vale la grafía de las líneas es importante no puedes no puedes escoger la vida voluntad y coger cualquier tipo de línea cada línea significa una cosa diferente lo tenéis en la primera página del 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 resumen aquel de normalización que os di y de esa manera ahí tenéis toda toda la información necesaria vale pues eso principalmente te podrías haber ahorrado la dos y es discutible si a lo mejor te podrías haber ahorrado la cinco con un poquito de criterio tampoco está nada mal que la pongas vale desde luego la ventaja que tiene hacer la cinco una vez más es que te deja lucirte y enseñar que sabes que esto es un nervio y que por lo tanto no lo tienes que rayar eso es eso es una ventaja alguna preguntilla extra sí sí tengo una una pregunta para localizar si quieres pídeme el control y así puedes señalar tú también bueno es que estoy desde un iPad no sé si será ah entonces no no lo hagas porque no se puede vale para localizar la zona del nervio y ese lo que me acabas de bueno la vista cinco básicamente localizarla en la uno lo he hecho bien o sea he puesto bien esa cota para localizar la posición lo que tienes es que la vista cinco la tienes localizada con esto con la posición del corte cc entonces aquí estás cogiendo el corte cc diciendo que está en el plano medio y no necesitas más ahora me voy a entrar a ver cómo tienes la posición y la ubicación y la acotación de los elementos vale pues la acotación ahora entro en ellos estoy primero hablando un poquito de posicionamiento y normalmente igual que yo hago el ejercicio así lo primero que hago es coloco todas las cosas en su sitio miro cuáles son las pistas relevantes y demás luego entro a acotar pues aquí yo hago lo mismo primero coloco todas las cosas y ahora voy a entrar a ver si cada elemento está adecuadamente definido vale entonces a la hora de posicionar este elemento tienes la suerte de que efectivamente este eje es paralelo a este borde con lo cual si esta cara la tienes adecuadamente definida ya lo tienes esta cara la tienes definida con vamos ya tienes gran parte del trabajo hecho tienes esta cota de altura vamos de profundidad mejor dicho que te da esto y luego asumo que esta cota se supone que es entre este punto o es este ancho que se supone que es esto si supongamos que es el ancho de este vale tienes esta cota de aquí de la vista 3 porque no me cabía la vista 3 lo puse ahí vale la cuestión es que no estoy viendo ahora mismo puede que esté en algún otro lado este ancho donde lo tienes definido porque no lo veo aquí vale tienes lo tienes definido aquí como suma de esta distancia más este radio multiplicado por 2 vale entonces una vez tienes eso aunque sea de una manera un poco rebuscada y tienes este espesor que lo tienes dado aquí arriba tienes esto definido con lo cual la dirección esta la tienes ahora lo único que necesitas hacer es como sabes que aquí está en contacto con una cota extra lo tienes posicionado en esta dirección vale en esta dirección de acá entonces efectivamente ya tienes esto aquí posicionado te falta que no lo veo en ningún lado efectivamente no lo veo en ningún lado este ancho no sé si sí porque en la vista si te das cuenta la vista 5 sí ah no claro no 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 estaría ahí se ve pero no se acota o sea si me la acotas aquí también me vale claro yo había pensado que con incluir la longitud del nervio y la del cilindro el alta ladro pues ya la tenía definida pero es verdad que no esto podía ser así de ancho y no y no habría claro tienes este agujero aquí indicas que es pasante tienes esto aquí tienes este radio tienes aquí el diámetro exterior y aquí tienes el diámetro interior tienes esta longitud total fíjate que lo que no tienes definido es este descentrado que yo vea una vez más vale fíjate que como esta longitud de este lado no es la misma que esta necesitas dar una de esas cotas para definir dónde está colocado eso vale porque además si no tampoco sabes dónde está colocado este punto de acá sabes con lo cual pues tampoco te vale simplemente con esta cotangular necesitas necesitas esa esa info adicional aquí tienes este diámetro este otro lo tienes aquí vale esto es un problema fíjate tu vista B tu vista B has decidido ponerla por este lado si la pones por este lado solo deberías ver el agujero pequeño y el agujero grande no deberías verlo vale entonces tu vista en realidad como en este caso esta pieza es simétrica tengo esa ventaja si la pones así ya sí que se ven los dos agujeros en ese en ese sentido o incluso lo que me dijiste antes no haberla puesto claro es que la puedes poner aquí abajo directamente y trabajar menos o arriba en la dos también haciendo lo mismo en la dos en la dos claro sí la podrías haber colocado aquí directamente de meterte en más en más fregados no tenías por qué moverla a este lado vale y esto es principalmente así lo que veo por aquí tengo una mano en alto Claudia dime tengo dos manos en alto eh sí es de este ejercicio te puedo compartir para ¿puedes ponerte la solución que pones en el examen? voy que será eso es la siguiente pregunta que había hecho tu compañero vuelvo a ella y dame un segundo que venga entonces vemos aquí la solución cuéntame cuál es tu pregunta si quieres pedirme el control para poder señalar también me vale perfecto hola ¿qué pasa con la pregunta? Mario también tenías alguna pregunta sobre esta solución no sé si si la quieres ir diciendo yo era únicamente si el planteamiento que yo había hecho de las vistas también era correcto y no con las pequeñas salvedades pero básicamente sí fíjate que aquí lo que se ha escogido es más o menos lo que te he dicho directamente esta vista está colocada aquí con lo cual se ahorra un poquito de trabajo aquí han hecho simplemente una huella para indicar qué forma tiene esto y luego aquí han indicado esto para indicar este ángulo de acá y esta tangencia pero el ángulo que acabas de decir este se podría dar incluso bueno lo quise yo dar el ancho claro si das el ancho aquí como esto está centrado en realidad en realidad si das esta altura das esta distancia y das este ancho este ángulo está definido ya vale entonces esta es una de estas cotas tendría que estar entre paréntesis porque está está un poquito redundante entre paréntesis puede estar tanto un ángulo como una cuota sí el paréntesis lo único que indica es que tenemos ahí una referencia o sea es una cota de referencia y por lo tanto no deriva geometría y es porque es redundante de alguna manera puedes poner cualquiera de los dos vale pues ya sería venga quien me había hecho la pregunta esta no es que me acuerdo era Beatriz puede ser no era Claudia creo ah Claudia que me habías dicho sobre esto querías preguntar algo claro yo era la vista de arriba a la derecha si esta visto por B como la dibujaría o sea rotada como sería claro aquí lo que está hecho es de hecho aquí falta no puede poner solo B tiene que poner vista por B y es lo que ha pasado o sea esta vista de aquí tendría que estar aquí en la izquierda como no cabe la ponen en este lado ¿por qué lo hacen desde este lado? simplemente para poder acotar el ancho de este nervio no tiene otra razón de ser si la ves desde el lado contrario pues también te queda prácticamente idéntica vale entonces fíjate que no tiene más o sea es una vez que ya le pones aquí vista por B mientras te asegures que la orientación es la misma la puedes poner donde quieras si yo no pongo vista por B y quiero ver esa zona no hay otra manera claro o sea la cuestión es tú puedes hacer la vista desde el lado contrario poner simplemente si tú no pones nada lo ves desde el lado contrario y es lo mismo pero sin este nervio vale y la parte de atrás entiendes que se está cortando porque no te interesa pero si quieres ver desde este lado de acá necesitas poner esta flecha y o bien pones la vista aquí o bien tienes que poner vista por B para colocarla en cualquier lado y una vez dentro de colocarla en cualquier lado pues es mejor colocarla aquí que está un poquito más relacionada que colocarla en cualquier otro lado mejor desde el punto de vista de la lectura es absolutamente indistinto mientras aquí pongas vista por B te voy a la nota que vas a tener va a ser rectante la misma pero así se lee un poquito mejor vale la de abajo la que has vista por AA yo la voy a poner en vertical la pieza de abajo a la derecha rotada ¿te refieres? claro pero eso no puedes hacerlo tú fíjate que lo que te estaba diciendo voy a volver un momentito a la cámara ¿vale? tú fíjate que tu pieza lo que tienes es voy a emplear otra vez props espero que no haya nada así tú lo que tienes es esto tú tienes mi móvil con la tapa del móvil esta de acá entonces si tú haces una vista desde aquí para ver la tapa del móvil tú la tapa del móvil la tienes que ver así Fernando se está viendo la otra cámara ah que otra cámara bueno se había quedado pillado en el folio ahora ya sí que se ve ahora sí se ve ahora sí vale pues no sé qué ha pasado el móvil es la pieza y esta es la pestaña que tú estás intentando ver si tú lo tienes colocado así y está completamente oblico tú ahora quieres ver qué pinta tiene la tapa de mi móvil en verdadera magnitud pues lo que tienes que hacer es ver la tapa del móvil así tú no puedes rotar la tapa del móvil y colocarla así porque te guste más la posición relativa de las vistas no la puedes romper entonces repito si tú tienes esto aquí vale vale sí tienes que poner necesariamente la horizontal de plano es esta proyecta según esta dirección y la horizontal tiene que verse seguir viéndose perpendicular a la dirección de proyección vale esto no lo puede rotar esto es lo que más os cuesta un porcentaje importante de la población muestral alumnil no podéis rotar estas vistas es obligatorio colocarlos en la posición adecuada vale ¿y por qué pone A barrita A en BDA? ¿por qué pone A barrita A en BDA? espérate un segundito que vea es otra es otra es otra convencionalismo vale tú cuando tienes un de hecho no si vuelvo a la cámara cuando tú tienes un un corte vuelvo a la cámara cuando tú tienes un corte tienes dos maneras de marcar el convencionalismo normalmente tú tienes línea gruesa luego fina punto fina punto fina punto fina toda la pesca acabas en una línea gruesa y tienes diversas maneras de hacer este convencionalismo puedes llamar a esto así decir a y a esto llamarlo corte A también lo puedes llamar corte A A hay otra variante en la que coges a esto lo llamas B C D E E y a esto lo llamas corte A E vale son distintas maneras que me permite la norma de de trabajar entre este tipo de cortes al final nosotros utilizamos o bien lo llamamos corte A o lo llamamos corte AA las dos las dos maneras de de nombrarlo son las que solemos utilizar pero son variantes que admite la norma para dejar claro que es lo que está pasando vale Fernando una cosa en los cambios de dirección también debería ser grueso en los cambios de dirección a qué te estás refiriendo en el corte que has hecho si esto debería estar aquí un poquito regrosado aquí debería estar un poquito regrosado aquí también debería estar un poquito regrosado y aquí también debería estar un poco regrosado vale efectivamente vale yo lo indico con la flecha B y si indico así como has dicho claro si lo que estás indicando es una vista esta nomenclatura de aquí lo que permite es distinguir más fácilmente entre cortes y vistas de hecho quizá el que haya hecho esa solución simplemente lo ha hecho para no escribir corte A si pones insisto es buena idea que pongáis corte vista sección pero si tú tienes solamente una flecha entonces lo que tienes es una vista por B y si lo que tienes son dos flechas entre pues eso todo lo que sea pues puedes poner simplemente corte A o puedes poner corte AA para dejar más claro que lo que estás haciendo es cortar entre esas dos vistas entonces lo que te parezca que queda más claro a voluntad vale creo que Miki y Beatriz llevan con la mano levantada un rato sí era con respecto a la solución que había enviado Mario si no me equivoco ajá si puedes compartir la pantalla dame un segundo cuéntame a ver vale donde pone vista por B donde pone vista por B sí con la flecha que había hecho él no estaría viendo el primer taladro claro claro eso es lo que le he dicho o pone vista por B así o solamente vería uno de los dos agujeros sino los dos vale porque es que antes también un ejercicio del otro día habíamos hecho sin ponerlo de B vista por B o A vista por A y estaba invertido también el taladro cuando ponemos el sombrerito de copa este una vez más os vuelvo a hablar del metajuego del examen vuestro juego es aprobar el examen nuestro juego es comprobar que habéis aprendido pues eso este doble agujerito de aquí es muy bueno para comprobar que tenéis claro desde qué lado estáis haciendo la vista porque lo que me permite ver si sabes hacia dónde estás abatiendo tu vista o no entonces efectivamente tengo que tener cuidado y si quiero ver el doble elemento pues tendré que hacerlo desde el lado del plano en el que se ve el doble elemento si no esto se vería aquí solo con una circunferencia vale si es que el otro día lo habíamos hecho a revés y sin ponerlo de B en uno de los ejercicios que hice yo o en alguno de los que corregimos si en uno que hicimos el de la figura que era como que tenía una pieza arriba inclinada y esos son todos pero vale si ya sé ya sé cuál te refiere es que no sé qué ejercicio es si, si, si el ejercicio de examen aquel pues no sé si lo hice mal si lo hice mal y lo puse en el sentido contrario puede ser no lo sé al final la idea de ese ejercicio os recuerdo un poquito es que nosotros teníamos aquí la cuña de queso la cuña de queso tenía aquí si lo estáis viendo tenía este trozo de aquí lo mirabas en verdadera magnitud y esto quedaba así y efectivamente esto tenías aquí y para poder verlo adecuadamente lo tienes que poner así vale si lo miras desde acá no ves los dos agujeros entonces esta vista de aquí yo juraría que lo expliqué y todo pero bueno no sé mirar el vídeo esta es la vista estaba estaba la vista de sombrero creo que invertida y esta de aquí lo que haría sería que se vería en este lado y no se vería el sombrero sino realmente se vería una vista vale Beatriz y respecto a perdona una cosa de cortes si tenemos un una el final de una pieza que se acaba justo donde vamos a hacer un corte esa parte no se veía como corte y como tal ¿no? ¿no es un corte o un roto? da igual un roto o un corte a ver tú imagínate que tienes una pieza como aunque tienes como medio cilindro que es como más ancho que el otro pues no te estoy entendiendo muy bien no sé si me explico a ver si tú tienes esta pieza y la estás viendo aquí normalmente el roto lo haces así ¿vale? si si quisieras hacerlo como corte pues lo harías así y el sería lo mismo simplemente esto acabaría aquí el rayado en un sitio digo con un corte que se vería como el que hiciste antes que decías que estaba mal que tenía un doble una doble raya en el cilindro ¿esto de aquí? si ese sería en el caso de que un cilindro fuera más grande o sea de medio cilindro fuera más grande que la otra mitad pero el problema que tiene es que esto ¿qué es? o sea ¿y tú lo ves desde arriba? sí pero el problema que tiene es que esto no tiene no tiene manera física esto la única manera que tú tienes de tener este corte de aquí es que tú tengas un agujero que tenga el diámetro grande y luego aquí tengas una finísima capa de cilindro que esté suspendido mágicamente ahí en el centro flotando es la única manera que tengas este corte ¿qué? o medio cilindro es decir como un corte de semiluna a ver tú dices que yo tenga una cosa así y luego aquí dentro tengo una cosa así no, espera te lo dibujo y te lo envío casi va a tardar menos ¿qué? os podéis apañar con el paint y que alguien controle el ratón del otro venga si vais a ver el sufrimiento que es el paint está bien o igual o no pídeme control y a ver qué suerte tienes pintando ahí te lo doy es que no tengo la tableta gráfica aquí así que va a ser un lío esto a ver no pinta voy a intentarlo más veces vamos a ver vale, ahora joder verás esto ves ahora es cuando 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 yo veis que no soy que sea yo torpe sino que pintar con el paint es jodido vale tienes eso de ahí sí y digamos que esto ahora que además como va a ratos algo así más o menos y tú vayas a hacer un corte por aquí vale pero eso de ahí ¿qué es tridimensionalmente? pues tridimensionalmente tardaría un poco más en dibujarlo vale espérate vuelvo vuelvo a la cámara a ver si logro ver qué es lo que estás diciendo ¿vale? espérate que no te puedo volver a quitar el ¿puedes cancelar tú el control? que cuando como yo ahí está sí aquí está lo que creo que tú estás diciendo a ver si acierto intento hacer un 3D que se vea un poquito lo que está pasando lo que tú estás diciendo es imagínate que yo tengo un cilindro un agujero cilíndrico ¿vale? en el que en el interior tengo lo mismo que estamos hablando el corte en sombrero pero que la pieza llegue hasta mitad de altura de tal manera que esto tenga este aspecto más o menos es lo único que se me ocurre que tú puedes estar diciendo en cualquier caso esta representación tampoco se correspondería con no, no, no no es eso espérate lo dibujo dibújalo y mándamelo la idea es que al final esta representación insisto esta representación de aquí no se corresponde con ningún con ningún elemento tridimensional que tenga que tenga sentido en 3D mientras Miquel dibuja si quieres Beatriz que tú también llevas un rato con la mano en alto debes tener el brazo cansado ¿podemos volver al de Mario? sí, claro un segundo venga, cuéntame vale lo que ha hecho era más un pide el control y señala que al final tardamos vale a ver si estás en ordenador si estás en tablet o algo no sé si podrás no, estoy en ordenador voy a intentarlo si no lo consigues me puedes ir contando lo que vas pues es que no no me sale no sé si porque lo tengo pequeño sí en la vista 4 aquí arriba entonces si borramos el grande porque no se ve claro o sea si lo haces como lo haces tu compañero diciendo venga esto es por B voy a pintar en otro color si esto digo no, no, yo yo me reafirmo en que esto es por B pues en ese caso lo que tendría que hacer es me sobraría la circunferencia exterior esta de acá y me sobraría la otra circunferencia exterior de aquí y en realidad me daría lo mismo porque la posición la posición de los taladros las podría dar de la misma manera y simplemente pues sería una vista un poco peor en el sentido de que transmite menos información pero tan perfectamente válida como la otra claro porque estaría definido porque está está acotado el diámetro claro como aquí es acotado diámetro vamos a ver el único problema que tienes ahí y es un problema un tanto sutil es que si tú lo haces desde este lado no queda completamente claro si los dos agujeros son de sombrero de copa o uno es un agujero normal en realidad puedes argumentar se tiene que deducir porque si fueran distintos tendría que haberte hecho otro corte para indicarte que son distintos y entonces yo te puedo decir venga vale te lo compro pero es mucho más clara esta definición en esta definición mirándolo desde este lado claramente se ve que son dos agujeros con sombrero de copa de estos los dos con la misma pinta y los dos con el mismo lado entonces en ese sentido es mejor idea vale pero efectivamente de la otra manera también estaría estaría definido venga otra mano en alto por ahí si yo en la solución de este ejercicio se podría haber acotado el grosor del nervio en la huella que hay en la planta a ver sí la idea vamos a ver espera que vuelva a la solución no sé dónde la tengo la idea en todos estos ejercicios es que dar esta sección abatida con la forma del nervio es siempre buena idea sobre todo porque y esto es un detalle que no está aquí muy bien representado esto de aquí arriba es una simplificación del dibujo vale hacer aquí un nervio que vaya contra este lado o sea no es una simplificación pero no es no es trivial fijaros que aquí tenemos un cilindro que interseca con un plano oblicuo entonces aquí tenemos esta intersección de acá que es un poco rara en realidad en la huella esta ya se ve que es una huella plana porque si no fuera pues podríamos tener una elipse pero es que puede que sea una simplificación de la representación poner esto plano porque no quiero poner elipses porque no debo ponerlas entonces esta información aquí de colocar esta sección abatida del nervio pues no vea mal y lo que tiene es que efectivamente el ancho este pues lo podríamos haber acotado aquí exactamente igual que está acotado aquí me da lo mismo porque sobresale si estuviera por debajo pues no lo vería bueno aquí está hecho un roto lo podrías haber acotado aquí en cualquier caso vale de hecho de una manera o de otra vale si este ancho está acotado aquí me da igual en cual de las vistas lo acotes mientras se vea en verdadera magnitud es decir los dos planos que lo contengan sean proyectantes esto no da problemas ¿vale? vale no me ha quedado muy claro ¿por qué pone esa como esa sección en la vista de arriba del todo? ¿esta? si esa no entiendo vale espera me vuelvo a la cámara y te explico qué es lo que estoy hablando cámara comparto cámara vale imagínate imagínate que tú tienes un problema como este en el que tú tienes aquí esta pieza y tienes aquí este nervio que llega hasta este plano y esto lo miras desde arriba y esto es un cilindro o lo que sea tienes el eje del cilindro y ves el cilindro desde arriba y aquí ves el nervio que llega hasta esta altura ¿vale? bueno lo que yo te estoy diciendo es el hecho de que te hayan puesto a ti esto recto puede ser una simplificación de que este nervio en realidad sea circular tenga esta pinta tenga la parte de arriba circular y simplemente me han hecho esta representación para evitar pintarme aquí este trocito de elipse ¿vale? entonces esto lo que hace es reforzar el hecho de que si te pongo esto aquí te lo pongo así digo vale esta línea recta es una simplificación de esta elipse y por lo tanto la forma que tiene el nervio es semicircular y aquí ya me habrán indicado que radio tenga o si me lo ponen como está en el otro lado que está así entonces yo sé que el nervio efectivamente es rectangular y esta huella no es una simplificación sino que es una forma real ¿me explico? sí, gracias vale no te voy a preguntar me explico porque alguno le puede dar palo decirme que no me explico pero vamos que si te entiendes es a lo que me estoy refiriendo ¿tenemos ya el el dibujo aquel que querías enseñarme? sí, lo tengo pero es que como tengo el móvil arriba le saco una foto con el portátil y le la subo venga, vale en este ejercicio se podría haber acotado el grosor de nervio y la voy a implantar sí, efectivamente es lo que acabamos de ver así que no habría que añadir mucho más mientras estamos esperando esto ¿alguna preguntilla adicional con algún ejercicio de estos u otros? yo tengo otra sobre el arreglo a ver ¿quién quién de los dos ha sido más rápido? bueno, de igual Mario mismo venga, Mario dispara vale pues en mi la solución que te envíen la que estamos comentando si la podrías poner un momento oye, por cierto muchísimas gracias a todos los que habéis enviado soluciones que de verdad esto ayuda mucho a dar un poquito de juego y yo creo que aprendéis mucho más con estas cosas mi infinito agradecimiento por dejarnos ver todo esto cuéntame baja del todo puse abajo en la vista 5 corte corte por C sí está bien o no o sea, se indica puedes poner corte C o corte CC da exactamente igual vale, vale, vale venga, perfecto siguiente pregunta vale, ya lo has visto lo voy bajando mientras contesto la siguiente pregunta en el RN29 que hay como una especie de bloque que no se ve muy bien si es macizo o algo ¿eso queda libre a la interpretación? a ver, espérate que tengo que termino de bajarme esto y miro el RN29 que no lo tengo en la cabeza es que este es a gusto del consumidor ¿no? casi este tienes que suponer muchas simetrías ¿vale? o sea, tienes que suponer que lo que tienes aquí es un plano medio es un plano de simetría y que por lo tanto la parte de atrás tiene exactamente la misma forma que la parte de adelante y efectivamente también por la parte de abajo pues no tienes más información entonces lo que asumes es que si no te dicen nada más no hay nada relevante incluso las prácticas modernas entre comillas hay mucha asunción acerca de información y claro es que en todos los problemas de exámenes damos varias vistas para evitar indefiniciones ¿cuál es la pregunta en concreto? no, eso que es que veo como un pequeño corte a través de la ranura y no sé si es que hay como un pasante o algo vale, lo que estás viendo aquí estas dos rayas de aquí te refieres sí, eso vale, esas dos rayas son el redondeo que hay entre esta cara de aquí y esta cara de acá vale entonces si te fijas están un poquito más finitas igual que estas de acá entonces es simplemente tienes que esta cara de aquí y esta cara de aquí tienen un redondeo y es lo que te están enseñando esto efectivamente deberías tener alguna vista extra para clarificar qué es lo que está pasando ahí porque si no eso está un poco descentrado porque si alargas la línea de si tú alargas esto es que lo malo es que aquí no puedo pintar si tú alargas esta línea llegaría como hasta aquí más o menos y se supone que es lo que llega te digo esto el por qué te puedo decir que esto es una representación adecuada de esa figura 3D porque es un CAD 3D que se le ha hecho una foto desde esa dirección entonces el cuerpo tiene sentido físico y también tengo el cuerpo en la cabeza porque tengo la maqueta 3D impresa de esto en el despacho entonces pues sé qué pinta tiene pero claro yo tengo esa ventaja y tú no y te admito esta figura así es difícil interpretar lo que está pasando porque te falta información acerca de esto entonces tienes que entrar a aislar muy fino a darte cuenta de que esta línea es marginalmente más estrecha que esta y por lo tanto es un cambio de grosor y lo mismo me pasa con esta o sea es una línea de tangencia entre una cara plana un trocito circular y otra cara plana ¿que eso es fácil de ver? pues no ni un poco o sea no te lo voy a negar no es nada fácil de ver pero bueno pues este es casi más para que una vez veis la solución pues veis de dónde sale ¿vale? pero hay que suponer que es simétrico y hay que leer unas cuantas cosas que no son triviales de leer ¿vale? y el agujero que está en el centro como podemos indicar que pasa el agujero lo que está en el centro de hecho es que creo que no era pasante si no recuerdo mal vamos a mirar la solución desde luego en la maqueta que yo tengo no es pasante vamos al 29 en este caso tendría más sentido poner líneas discontinuas ¿no? porque un corte aquí sería fíjate que no, no, no haces un corte y enseñas que no es pasante esta es la figura también está mal del todo aquí debería ser un roto con huella porque no deberíais verlo porque esto está oblicuo pero esta es la pieza que estaba aquí pretendiendo ser interpretada ¿vale? entonces la cuestión es que esto es un agujero que además es roscado cosa que no veremos hasta la asignatura de tercero entonces pues tiene ahí un poquito extra de dificultad pero entonces veis un poquillo cuál es la idea este agujero no es pasante y por la parte de abajo no hay agujero ¿tiene esto alguna manera de saber que esto no es pasante? no ninguna incluso si te dieron una vista desde abajo ¿tienes alguna manera de saber hasta dónde llega este agujero? no ninguna entonces en este ejercicio que jamás os vamos a poner un ejercicio así tan indefinido pues hay cosas que tú tienes que suponer acerca de eso entonces que tú me pones aquí un agujero pasante hasta abajo perfecto yo no tengo ninguna manera de decirte que no es así porque no tienes más información entonces estás haciendo una interpretación a voluntad ¿vale? pero agujero pasante o no pues digo con un corto o con un roto hay que indicar lo que está pasando ¿vale? entonces esta representación está prácticamente bien si aquí le ponemos un roto con huella aquí me están faltando los ejes de estos agujeros ¿vale? que no están colocados y probablemente hay alguna otra cosilla extra que pueda sacarle punta al asunto pero bueno luego tienes esta vista por B que es la que te enseña la verdadera magnitud de este elemento y luego tienes esta vista por C que te enseña la forma que tiene esto en verdadera magnitud ¿vale? y aquí lo que se ha optado es simplemente hacer esta simplificación y decir todo lo que está fuera de esta línea tenía con RAE y dos puntos pues me olvido de ello y no lo represento ¿vale? venga volvemos a lo que me habías puesto por aquí en el chat que efectivamente sí que era exactamente lo que yo estaba pintando lo que pasa es que yo te lo estaba pintando en el plano cortado lo que tú estás diciendo lo que pasa es que tienes razón que he hecho una representación un tanto subgéneris del asunto o que se podría interpretar mejor es a ver déjame mirar ¿dónde tengo la cámara? ¿por qué no se ve? dame un segundo que no veo la cámara aquí vale lo que dice vuestro compañero es que efectivamente si tú esto lo haces de tal manera que mirando desde arriba tú tengas un agujero que tenga esta pinta ¿vale? tú tienes tu pieza y tienes un agujero que aquí tiene un determinado radio y aquí tiene otro radio diferente ¿por qué podrías tener algo así? pues a saber y luego decides hacer este corte de acá en lo que miras exactamente por esa zona entonces efectivamente acabarías llegando a esta representación de aquí lo que yo digo que es imposible es que hay una representación en la que estas dos cosas sean ciertas ¿vale? efectivamente tú puedes imaginarte un trozo de pieza en el que esto lo tienes así de hecho te voy más lejos simplemente si tú tienes una pieza de este estilo y haces un corte por aquí pues efectivamente este corte tiene esta pinta con rayado por aquí y rayado por aquí o sea eso no es un problema encontrar una pieza que tenga este aspecto no es un problema el problema es encontrar una pieza que tenga este aspecto y este aspecto que tenga estas dos vistas relacionadas entonces tu corte visto desde arriba tiene este aspecto que claramente no es este ¿vale? sí pero más que nada la pregunta era sobre el rayado que hay en el o sea cuando haces el corte porque en tu caso el corte no está coincidente con el fin de la figura si tú tienes aquí cara ¿vale? no lo rayas ¿vale? o sea si tú esto llegaras exactamente hasta el límite no lo rayarías esto no lo haces nunca porque es buscarte a ti marrones o sea ¿qué ganas tú con decir que tienes una pieza así con estas cosas y decir que vas a hacer un corte exactamente por aquí esto solamente añade confusión ¿vale? entonces el programa de CAD aquí pues que interprete es dudoso entonces es que literalmente si tuvieras una pieza de estas no harías este corte harías un corte por aquí para enseñar realmente que tienes dos expresiones diferentes y te quedarías de tonterías pero efectivamente puede tener pero lo importante es eso es que esta representación de aquí también tiene que ser válida ¿vale? entonces no se raya no, no se rayaría si tienes el plano de corte coincide exactamente con un plano de la pieza es A es un mal corte porque ¿para qué haces eso? pero B no se raya ¿vale? sí vale perfecto Beatriz lo del corte C puede estar en horizontal creo que he tardado un rato en verlo y no sé a qué te refieres ¿te refieres en el ejercicio de tu compañero? sí bueno simplemente que estaba escrito pues sí o sea efectivamente vale me parece bien o sea todo este tipo de preguntas son buena idea cuando tú haces una normalmente las etiquetas de la grafía que indican las vistas cortes y demás suelen estar alineados con el fondo del plano con el fondo de la página de tal manera que aquí corte por C lo habrías puesto en horizontal que me lo pones oblicuo me da igual o sea el texto pues si lo quieres poner un poco girado lo ideal es que esté orientado adecuadamente pero si lo quieres poner girado pues a voluntad no es no es algo que sea relevante ¿vale? vale gracias venga alguna preguntilla extra de esta parte os entro con un par de problemillas de sistemas que tenía preparados al final lo que había dicho era hablar de sistemas pero está claro que os preocupa más la normalización en este momento espero que sea que porque los sistemas los tenéis absolutamente niquelados ¿alguna preguntilla extra? o algún ejercicio de sistemas o lo que sea bueno pues he hecho mi pausa para beber sin que haya habido contestación así que paso a os voy a contar os voy a hacer un poquito un ejercicio de examen que está muy bien porque son dos ejercicios de examen en las que de los que nos gustan a nosotros de los que es dar un pasito extra en el que te obligamos a pensar un poquito más de lo que de lo que o sea es un ejercicio que puedes decir es que no han hecho ninguno en clase así ya pero lo único que tienes que hacer es pensar un poco ¿vale? entonces los dos de este examen fueron los dos de pensar un poquito extra y además se sabe cómo va a ser la parte de normalización del examen preguntan si va a ser un corte y una pieza como el 90% de los exámenes de la historia de la asignatura os pondremos un ejercicio en el que os daremos pues n vistas en tres dimensiones de un cuerpo y tenéis que hacer el plano con la acotación croquizado y luego lo que será un poquito diferente es que el corte en vez de tener que hacerlo delineado pues lo tendréis también que hacer una croquización porque no podéis imprimir el enunciado pero sería la misma idea os daremos una pieza por una o dos vistas normalmente con vistas ocultas os pediremos un corte en concreto y tendréis que realizar el corte con la orientación adecuada en vuestra hoja hacerle foto a la hoja y ya está eso es 98% de posibilidades de que hagamos eso porque pues es lo de siempre entonces pues habrá una cantidad de tiempo determinada para cada cosa media hora 45 minutos y sobre todo el plano que tenéis que acotarlo pues más os vale que tengáis cierta habilidad haciendo las cosas porque porque el tiempo está es lo que damos siempre y es un tiempo que requiere que hagáis las cosas con un cierto con un cierto bril vale una cosa Fernando lo que has dicho lo del corte que no te he entendido muy bien a que te referías con vale lo que nosotros vamos a dar es exactamente igual que os damos habitualmente espérate a ver si tengo algún corte por aquí dando vueltas para que te pueda enseñar y lo que pasa es que normalmente cuando yo te doy un corte de una pieza mira me voy a dar el cuadrillo de normalización y ya está lo que tú vas a ver es lo que tú vas a ver es un ejercicio de corte es parecido al que te puedo tener yo en las prácticas con la diferencia de que en vez de tener que hacer el corte posicionado donde toca y con el y con el y con las medidas y las proporciones adecuadas pues me vuelvo aquí y digo venga este ejercicio de aquí a ti lo que te van a dar es esto vale te van a dar una pieza como esta te van a decir bueno pues te doy una información acerca de la pieza te la puedo dar en un corte otra información de la pieza te la puedo dar con vistas ocultas y luego te pido a ti un corte diferente y la única diferencia que vas a tener es que en vez de poder hacer el corte aquí y obligarte a que lo hagas alineado y con el tamaño adecuado pues este corte de aquí tú lo vas a poner a hacer en una hoja aparte en el tamaño que consideres oportuno y con la forma que consideres oportuno no va a tener ah vale vale porque y hombre intenta mantener las proporciones intenta hacerlo lo mejor posible intenta hacerlo más parecido a un delineado posible pero no tienes que no tienes que andar tomando medidas que es lo que tienes que hacer normalmente con la delineación andar tomando todas las medidas de altura para asegurarte de que esto sea exacto aquí pues lo haces un poquito a voluntad entonces pues eso vas a tener algo de este estilo o de este estilo o de cualquiera de estos ejercicios pero pero lo tienes que hacer en una hoja aparte no tiene más vale ok ok alguna preguntilla adicional de la normalización o de lo que sea bueno pues seguimos vamos entonces al ejercicio de examen por ahí es un ejercicio de sistema abierto me quedan 45 minutillos aquí para terminar y vamos a ver si hacemos un par de ejercicios vale entonces en este ejercicio de examen me dicen bueno yo tengo un sistema abierto tienen un aquí me dan el v segunda en la proyección segunda del vértice de proyección me dan esta recta por su proyección segunda y por su proyección cónica fijaros que esto quiere decir que la recta está horizontal porque las dos proyecciones son paralelas entonces lo que me está diciendo esto es que la intersección entre r segunda y r está en el infinito y como la intersección entre r segunda y r es el punto que pertenece tanto a la recta como al plano del dibujo pues eso quiere decir necesariamente que tenemos una recta que es horizontal luego me dan un punto que también me lo dan por dos proyecciones me dan un p segunda y un p en el infinito y me piden que determine la misma distancia de la mínima distancia que hay entre la recta entre el punto p y la recta r vale entonces lo que voy a hacer yo es voy a copiarme el enunciado aquí que no lo tengo impreso y fijaros que me dan la información del círculo de distancias me la están dando un poco un poco distinta en el sentido de que me la dan como como en vez de darme el círculo me dan simplemente cuanto vale el radio pero no no tiene mayores dificultades entonces tengo aquí R cónico voy a irme a la cámara tenéis todos el ejercicio repito es el ejercicio el PI3 del 1415 por si alguien quiere tener el PDF a mano y no veo mi cámara entonces venga vengo para acá y tenemos R tenemos R segunda tenemos v segunda y me dicen que por acá tengo en algún sitio el punto p segunda y el punto p cónico está en el infinito vale y me están pidiendo la mínima distancia entre estos dos elementos y también me han dicho que el radio del círculo de distancias está a una determinada distancia que es exactamente la distancia que hay hasta la recta R vale de la manera que el radio del círculo de distancias es esto venga ¿cómo se os ocurre este problema? ¿os parece sencillo? ¿os parece complicado? ¿cómo se os ocurre atacarlo? fijaros que esto es un problema de distancias en sistema abierto y es algo que per se pues no hemos contado pero fijaros que cualquier problema de sistema abierto en realidad yo lo puedo convertir en un problema diédrico y lo puedo pensar en su mayor parte como un problema diédrico la única cuestión es que las informaciones acerca de alturas yo las tengo dadas de una manera distinta yo las tengo dadas a base de de ver el el trabajar con este v segunda y con este círculo de distancias pero la primera idea fundamental que es lo que yo decía vamos a hacer una figurita análisis esta recta de aquí necesariamente tiene que ser una horizontal ¿por qué? porque si yo tengo una recta cualquiera que tiene aquí un y su r tengo esta r tengo aquí su r segunda y tengo su r cónica el punto de corte de la recta con el plano de proyección es un punto determinado y ese es el punto de corte si mi r segunda la voy a poner aquí h segunda y mi recta h están paralelas eso quiere decir que el punto y su h está en el infinito eso quiere decir que mi recta h es una paralela al plano de proyección es una horizontal pues eso es lo que está pasando aquí yo tengo una recta r que está paralela al plano de proyección es decir es una horizontal que estará colocada aquí en algún lugar ¿dónde estará? pues yo puedo determinar la altura de la recta r pues con cualquiera de los puntos de r si yo calculo la altura en cualquiera de los puntos de r tengo cuál es la altura de la recta r y de hecho me fijo como la proyección cónica está antes que la proyección segunda quiere decir que la recta r está por debajo del plano de proyección ¿vale? eso lo tenemos claro lo que yo estoy diciendo aquí es si tú tienes un punto aquí en el espacio si tienes tu vértice v en el espacio al proyectar esto en segunda dices vale pues esto es v segunda esto es a segunda esto es acónico sin embargo si lo que tengo es aquí tengo v en el espacio y tengo aquí a en el espacio pues entonces esto será acónico esto será a segunda y esto será v segunda ¿vale? el hecho de tener la proyección cónica antes que la proyección segunda lo que me está indicando es que el elemento está por debajo del plano de proyección ¿qué podemos hacer entonces para resolver este problema? ¿puedo dar alguna idea? sí, sí, por supuesto es lo que quiero pues una perpendicular a r segunda que pase por p segunda ¿qué estás haciendo? ¿qué perpendicular? una perpendicular a r segunda que pase por p segunda pero me estás escribiendo trazado yo quiero concepto bueno pues eso sería la proyección ortogonal de un segmento que corta perpendicular a la recta y además pasa por p entonces nos estaría definiendo el otro punto q por ejemplo voy a dar un pasito a esto ¿vale? vas por el buen camino pero lo que quiero es que veáis lo siguiente si la recta r está horizontal cualquier segmento de mínima distancia va a estar contenido en un plano proyectante que es perpendicular y que por lo tanto la proyección segunda se va a ver como proyectante eso es lo que estás haciendo tú tú estás diciendo cojo aquí un plano proyectante que contiene a p segunda y es perpendicular a r segunda la intersección entre ese plano proyectante y la recta r es inmediata y eso me determina inmediatamente cuál es el segmento de mínima distancia ¿vale? pero lo que quiero es que utilicéis el mismo tipo de razonamiento que emplearías en un problema de diédrico y si tienes una mínima distancia ¿qué vas a hacer? coger un plano proyectante un plano perpendicular al objeto que pase por el punto como está en una posición favorable directamente tengo aquí q segunda y directamente tengo aquí q cónico ¿vale? pero es importante el interpretar de dónde sale esto me lo puedes decir como la recta es res horizontal entonces el segmento de mínima distancia se va a ver perpendicular a la proyección segunda has dado un poco de vueltas para llegar a lo mismo que te estaba diciendo yo del plano proyectante pero no puedes empezar una explicación geométrica razonada diciendo hago una perpendicular a p segunda ya 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 pero o sea bueno eso no lo iba a poner en la explicación razonada en el caso de no te estoy no te estoy echando la bronca estoy intentando acostumbraros a siempre verbalizar las explicaciones en el sentido más cercano posible a una explicación geométrica razonada ¿vale? para que tengáis la cabeza así y de esa manera penséis siempre de esa manera entonces efectivamente la solución es esta si simplemente me están pidiendo el segmento pq en las dos proyecciones pues aquí tengo el segmento pq segunda y aquí yéndome hasta p cónico tengo el segmento pq cónico que efectivamente es un segmento de longitud infinita porque se me va a un punto impropio pero importante el porqué en cualquier ejercicio cuando vayáis a decir cómo se hace siempre incluir el porqué de cuál es esa solución ¿vale? y por supuesto tiraos a la piscina con estas cosas ¿vale? entonces fijaros que aquí lo que me están dando es tengo este segmento me han pedido las dos proyecciones en el enunciado lo que me pedían eran las dos proyecciones del segmento pues ya las tengo aquí y luego me piden la verdadera magnitud de ese segmento ¿cómo se os ocurre que podemos hacer la verdadera magnitud de ese segmento? pues venga cualquiera de los dos no, vale, vale ¿eres Borja? no, no soy Iván estoy confundida la voz entonces te toca si fueras Borja te dejaba pasar pero si no te jodes no, no te dejo pasar vale, vale pues encontrar la altura que está tanto Q como P que P ya sabes la altura que es la misma que el vértice importante ese concepto vale me gusta que lo comentes pero vamos a voy a hacer pausa aquí para que los que no lo tengan tan claro el hecho de que este punto P esté aquí en el infinito ¿qué me está diciendo? que el punto P está en el plano de desvalecimiento este punto P en el espacio que está aquí aparte de la mitad en otra hoja aparentemente este punto de aquí P en el espacio tendrá su punto su proyección P segunda la que sea pero el hecho de que el P cónico esté en el infinito quiere decir que está exactamente a la misma altura que el círculo de distancias es decir la altura sabemos que mide exactamente eso venga sigue luego una vez tienes ambas alturas ya sabes la distancia que están como sabes la distancia que tienen sus dos proyecciones ortogonales únicamente pones la distancia de P la puedes poner perpendicular hacia arriba a esa distancia y la de Q perpendicular hacia abajo porque sabes que está debajo las unes y ya tienes tú coges aquí el P está por encima del plano lo abates en un sentido el Q está por debajo del plano lo abates en el otro sentido y ya tienes el problema ¿vale? entonces ¿cómo haría yo eso? por aquello de pintar lo menos posible pues lo que voy a hacer es voy a sacarme la altura del punto Q que directamente lo tengo pintado podría sacarme cualquier otra altura del punto de cualquier punto de R porque son todos a la misma altura así que ¿qué más me da? ¿vale? entonces fíjate que lo que yo hago es decir bueno pues si yo como yo estoy interesado simplemente en alturas no quiero tener ninguna información acerca de ángulos yo me puedo llevar aquí la altura en cualquier dirección ¿vale? entonces yo lo que hago es decir voy a hacer aquí este V sub cero y tengo aquí este Q sub cero y tengo aquí directamente lo voy a poner en naranja por ejemplo esta magnitud de acá que es la Z de Q negativa ¿vale? esto lo podría haber hecho en perpendicular me puedo llevar esta línea aquí en perpendicular y esta línea en perpendicular pero si lo hago directamente en esta dirección que es paralela a R segunda pues directamente tengo la Z colocada en su sitio y tengo que pintar menos si a alguien le resulta confuso me lo dice inmediatamente y lo hacemos en otra dirección para que se vea que lleva igual pero pues a veces hay que admitir que yo también sucumbo a la tentación de hacer las cosas con el mínimo número de trazados posibles ¿vale? entonces ahora cogemos esa magnitud que sabemos que es la Z del punto P esta es la Z del punto P que es exactamente igual a esta Z del punto V son las dos iguales tengo aquí este punto P sub cero y por lo tanto tengo aquí este segmento abatido y fijaros que he trabajado de más porque yo sabía ya que este punto de aquí es el punto I igual a I segunda es el punto en el que el segmento PQ se corta con el plano entonces podría haberme sacado simplemente la altura de P sub cero y directamente eso me determinaba la longitud completa del segmento de tal manera que esto de acá es la verdadera magnitud de PQ repito como el segmento QP en cónico y el segmento PQ en segundas se cortan en este punto este punto necesariamente está en el plano del dibujo entonces si yo me llevo el P para arriba en perpendicular pues directamente sé que el Q tiene que estar a esta altura de aquí abajo bueno no está mal que he hecho esta comprobación con el círculo de distancias para comprobar que me sale todo como debe pero de esta manera puedo sacar ahí la verdadera magnitud de ese segmento una pregunta Fernando si Q hubiese quedado también por arriba como habríamos hecho porque ya no tendríamos punto de intersección con el plano claro entonces lo que harías es esto es sacarte el Z de Q y el Z de Q te habría salido en el mismo sentido y entonces simplemente te los abates o sea esto aquí yo lo que he hecho ha sido hacérmelo en el caso general me he sacado este P y este Q y entonces tengo el segmento abatido y lo tengo en verdadera magnitud el hecho de que tengo el punto Y y puedo simplificar mi existencia pues es un caso particular si esta R hubiera estado al otro lado no hubiera podido hubiera podido hacer eso simplemente alargando el segmento hasta encontrar su intersección que a menos que este segmento de mínima distancia diera la casualidad de que también fuera horizontal en cuyo caso no tengo punto de intersección pues el punto de intersección siempre va a estar en esa recta en el otro caso también está pero es impropio pero entenderme a qué me estoy refiriendo y si el segmento de mínima distancia es horizontal pues ya tengo la verdadera magnitud así que vale más o menos y ahora pregunta Mario que por qué la proyección que sale de Q es así ¿a qué te refieres? ¿que por qué he determinado la altura del punto Q de esta manera? ¿o cuál es la pregunta Mario? no entiendo no entiendo muy bien qué me estás preguntando si puedes precisar un poquito te lo agradezco yo creo que se refiere a una duda que yo también he tenido al principio al verlo pero como el punto Q está debajo efectivamente entonces parece un poco raro pero es únicamente todo esto viene de la idea esta de aquí si el punto está por debajo entonces lo que tú tienes es que aquí si te lo haces en perpendicular estás haciendo una proyección literal aquí simplemente estamos haciendo un tales para determinar las alturas pero la idea es que tienes el V a un lado del plano el Q cónico está en el plano y el Q segunda está por debajo del plano ¿vale? esa es la idea la idea fundamental me dice Mario que ya lo he entendido ¿más preguntas? Tengo un par de preguntas en este caso en el que la recta R horizontal se podría haber hecho un cambio de plano de modo que quede de punta claro es exactamente lo mismo que he hecho si te fijas esto de aquí es equivalente a coger una proyección prima o tercera o cuarta como la quieras llamar en la que colocas esto de punta y al final lo que te hubiera dado es esto hubieras tenido si te fijas este trocito de aquí es literalmente esa proyección eso lo puedes considerar como es un P tercera esto lo puedes considerar como que es un Q tercera que es exactamente igual a R tercera colocada de punta y tienes ahí el segmento en verdadera magnitud vale el procedimiento para sacarte la tercera proyección y el procedimiento para hacerte un abatimiento es el mismo lo que yo creo que veáis es que un abatimiento aquí y una tercera proyección pues es lo mismo pero la tercera proyección lo colocas aquí arriba o aquí abajo como prefieras pero es exactamente la misma información la que obtienes de una manera y de la otra vale y una pregunta sobre digamos trazado más o menos si por lo que sea no veo como colocarlo todo aquí sobre preciado se puede hacer como más abajo o algo no entiendo como no vas a ver como cabe todo en el enunciado o sea no 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 que no quepa sino que a lo mejor yo quiero hacer ese cambio de plano o ese cambio de proyección y no veo no veo exactamente dónde colocarlo en qué punto de la recta R entonces lo tendrías que hacer montado encima del otro porque no te queda otra opción en cualquier caso ese es un problema que tú vas a tener en un ejercicio escrito en examen aquí como tienes tú el enunciado lo puedes colocar un poco como quieras pues haces las R R segunda y R un poquito más cortas para dejarte hueco aquí abajo para hacer lo que quieras o arriba si lo prefieres y listo o sea tú tienes una cierta libertad lo que te hemos dicho en los últimos ejercicios si no me equivoco es que lo pongas un poquito centrado bueno pues ahí tienes el grado de libertad para dejarte espacio por arriba por abajo para hacer lo que quieras vale pero perdón creo que no me ha entendido bien o sea yo me refiero si o sea yo lo que quiero es saber si se puede hacer lo mismo que hacemos normalización de que si una vista no sé muy bien dónde ponerla no, no, no en sistemas las vistas están relacionadas no puedes mover no puedes cambiar una vista de sitio no por Dios que sería un dolor infinito de transformación lo más que puedes hacer es moverla arriba y hacia abajo de tal manera que se te monte con la proyección que ya tienes no puedes coger esto y ponerlo aquí vale eso es una convención que me permite la normalización aquí estamos trabajando con un sistema de representación diédrico abierto en el que no tengo esa posibilidad de mover una vista de un sitio para otro en sistemas siempre tienes que respetar la posición diédrica mientras que normalización te damos la opción de que pongas una nota una flecha y lo muevas de sitio vale ya entendí era eso lo que estabas preguntando no si, si era eso gracias correcto pues efectivamente no padre no se puede alguna preguntilla extra o paso a otro ejercicio pues voy a pasar al tercero de este que es otro ejemplo de ejercicio en el que la idea es muy parecida a un problema de ángulos inversos pero el planteamiento del ejercicio pues puede pillar a alguien por sorpresa entonces me dan dos planos me dicen que tenemos dos planos determinados por contener a la recta y ser tangentes a la esfera de centro que tienes dada aquí por sus dos proyecciones vale esto en el fondo es una versión simplificada de un problema de ángulos inversos en el que yo tenía unos conos no se que y al final ya he llegado a tener mi recta y tener la esfera la que tiene que ser tangente en mis dos conos entonces al final lo único que tengo que hacer es determinar esos dos planos pero hay veces que puede generar un poquito de desconcierto el ver como se hace esto vale entonces lo que voy a hacer es voy a una vez más copiar el enunciado os lo dejo ahí un poquito en la pizarra mientras yo lo copio por si lo queréis copiar vosotros también entonces tengo las dos las dos proyecciones de mi de mi esfera insisto esto se planteó como una versión simplificada de un problema de ángulos inversos en el que en vez de darte los ángulos inversos pues te damos directamente la esfera a la que tiene que ser tangente el plano y sin embargo pues esto provocó cierto desconcierto entre un este un porcentaje del del alumnado vale entonces vuelvo al asunto dame un segundo que termine de copiar tengo aquí la voy a llamar h en vez de i bueno la llamo híjole vamos a no tocar la moral tenemos i segunda y luego tenemos aquí una i prima vale y tenemos un centro o prima y un centro o segunda bueno algún planteamiento fijaros también que primero me preguntan el ángulo que forman los dos planos y luego me preguntan que determine las proyecciones de los puntos de tangencia t sub 1 y t sub 2 con la esfera esto es lo que se llama un ejercicio que está un poquito dirigido te están al pedirte primero el ángulo te están indicando por donde tienes que tirar vale yo tengo este problema de aquí si yo quiero determinar el ángulo que forman los dos planos pues la y fijaros que conozco la recta intersección de los dos planos que es esa recta i que yo tengo la manera más cómoda de hacer esto es colocarme la recta i de punta si yo me hago una proyección en que la recta i esté colocada de punta entonces yo veré el ángulo que forman esos dos planos en verdadera magnitud repito lo que dije el otro día en clase el hecho de que yo os haya dicho que si cuando queréis calcular el ángulo entre dos planos lo que a mí me parece más cómodo es hacer el ángulo entre las dos normales eso está muy bien si los planos están en una posición cualquiera si los planos están de tal manera que su intersección es una recta notable es una recta horizontal o frontal un solo cambio de plano nos da toda la información y es trabajar menos vale entonces ¿qué hago yo aquí? pues me vengo para acá y hago una proyección según una dirección auxiliar voy a usar por ejemplo el marrón y digo venga voy a colocar aquí esta proyección auxiliar en la que voy a colocar esta referencia de alturas uy esa no desde luego coloco esta referencia de alturas que se va a corresponder con esta referencia de alturas en esta referencia esta recta de punta creo que se ha quedado pillado no sé si soy solo yo no es que no estoy compartiendo no sé que estaba compartiendo ¿qué estabais viendo? el pdf el denunciado vale pues entonces es que no había dado a compartir lo que sí que tiene es que alguien está compartiendo ahora mismo algo de adiós sin querer no he sido yo que en vez de silenciar me he activado la cámara pero tenía el posit encima así que bien bien prudencia prudencia vale ahora ya sí ¿no? sí sí ahora sí sí ahora perfecto lo que estaba diciendo es yo tengo mi recta horizontal aquí tengo la horizontal prima si yo hago una proyección en una dirección paralela a I prima pues lo que hago es colocarla de punta entonces lo único que hago es decir bueno pues yo hago eso y ¿cuánto se apuesta que no me cabe en la hoja? porque no lo he pensado bien pero bueno en fin algo apañaremos fijaros que cuando yo haga esto yo determine aquí la proyección O cuarta y la esfera cuarta los dos planos que hoy voy a tener van a estar proyectantes porque contienen a una recta de punta entonces de esa manera yo voy a poder ver primero el ángulo que forman esos dos dos planos en verdadera magnitud y segundo los puntos de tangencia también van a ser inmediatos ¿vale? entonces esa manera de preguntar me estaba dando ahí esos datos extra bueno pues yo con gran fortuna esto lo he colocado exactamente a cuatro a cuatro centímetros así que me llevo esto de acá y este punto de aquí sería O cuarta y ahora me llevo la esfera a esa cuarta proyección y me llevo este radio me lo llevo por acá y tengo esta esfera ahí colocada ¿vale? entonces lo que os decía los planos que sean tangentes a la esfera yo ya los tengo proyectantes en esa en esa proyección ¿este ejercicio se había explicado en clase? no no se había explicado en clase ¿es algo que es completamente factible y posible hacerlo en un examen? pues sí es una pequeña variación de un concepto que ya teníamos y la idea es pues si tengo los planos proyectantes la determinación de estas tangentes pues es medio inmediata pues me voy a hacer lo voy a hacer bien además me hago aquí mi arco capaz de 90 grados ¿cuán bueno es esto? más que aceptable me hago aquí el arco capaz y aquí me marco simplemente el otro punto de tangencia ¿vale? de tal manera que yo tengo aquí este punto de aquí T sub 1 cuarta y este punto de aquí T sub 2 cuarta y tengo representados los voy a pintar en verde por ejemplo que no lo he usado y es un color tan bueno como cualquier otro el plano proyectante que fijaros que mi vida era si esto lo hubiera hecho medio bien esto estaba hecho para que aquí fuera tangente de tal manera que esto debería estar alineado si yo tuviera el examen el enunciado uno de los dos planos el plano P sub 1 era inmediato porque era directamente aquí proyectante pero bueno pinto aquí el P sub 2 y este es el ángulo alfa que forman esos dos planos ¿visto ahí? ¿algún problema con esto de momento? si alguien tiene cualquier pregunta por favor que levante la manita o que o que hable directamente yo prefiero directamente hablar directamente ¿vale? entonces yo ya tengo aquí estos dos puntos de tangencia que son los que tienen el plano P sub 1 y el plano P sub 2 ahora me tengo que dime ¿qué se pedía en el ejercicio? que es que no me he enterado vale te repito te vuelvo a poner el te lo leo ¿vale? en vez de repetírtelo te piden el ángulo que forman los dos planos tangentes a la esfera y que contienen la recta I y que dieras todas las proyecciones de los puntos de tangencia T sub 1 y T sub 2 ¿vale? entonces insisto el hecho de que te pidieran el ángulo lo que te estaba invitando era que aquí hicieras directamente esta proyección auxiliar en la que puedes resolver el problema de manera automática ¿vale? ahora viene el momento en el que tengo que devolver los distintos estos dos puntos de tangencia a las otras dos proyecciones ¿y qué es lo que quiero que veáis? que este punto de tangencia y este punto de tangencia tienen que estar necesariamente en la circunferencia de contorno aparente de esta esfera es decir dentro de una esfera vuelvo a tener por aquí sí dentro de una esfera como esta si nosotros estáis viendo la esfera desde cualquier posición y imaginamos que es una esfera de verdad en vez de una Powerwall con tonterías y extra al final vosotros veis exactamente lo mismo veis una circunferencia esa circunferencia es una circunferencia de contorno aparente esta de aquí es una circunferencia de contorno aparente esa circunferencia de contorno aparente aquí la veréis como proyectante y viceversa si yo miro la circunferencia aquí de contorno aparente en esta proyección diédrica esa circunferencia de contorno aparente se ve como proyectante entonces lo que tenemos que hacer es decir bueno pues esta circunferencia de contorno aparente ¿cómo se ve aquí? perpendicular a esta recta ahí esa sería la circunferencia de contorno aparente que tenemos aquí la voy a pintar en aquí C sub 0 esta de aquí por el centro de la circunferencia por el centro de la esfera yo tengo esa circunferencia de contorno aparente ¿vale? de tal manera que los puntos T sub 1 y T sub 2 van a estar en esa circunferencia de contorno aparente en el caso en el caso de T sub 1 pues ya la tengo ahí ese es el punto T sub 1 en el caso de T sub 2 me lo bajo a esa circunferencia de contorno aparente es decir al plano proyectante perpendicular a la recta y que contiene al centro de la esfera y esto me permite sacarme T sub 2 ¿vale? ¿alguna duda con esto? fijaros que aquí esto me dice que entonces el plano P sub 1 aquí también se ve como proyectante mientras que el plano P sub 2 será un plano oblicuo que está por acá ¿listo? no sé si es que no estáis diciendo nada porque todo esto os parece muy evidente o porque estáis todos mirando en en horrorizado desconcierto y y no estáis viendo lo que estoy contando pero bueno asumamos que si no hay preguntas es que os estáis enterando pues repetirlo en la circunferencia de contorno aparente sí vale la idea es nosotros esta esfera que nosotros tenemos aquí nosotros tenemos aquí esta esfera colocada acá ¿vale? más grande de lo que hay pero bueno esa esfera la mires desde la dirección que la mires tú lo que ves es una circunferencia que es la más grande de todas las circunferencias que tienes al cortar por planos paralelos al de proyección si tú coges esta esfera de aquí la vas cortando por planos cada vez más altos te van dando distintas circunferencias y la más grande de todas ellas es la que tú ves aquí como el contorno aparente de la esfera esa circunferencia que es la más grande de todas ellas es la que pasa por el centro de la esfera ¿correcto? entonces esas circunferencias en este plano las estás viendo dentro de planos proyectantes que son perpendiculares a la dirección de proyección entonces si tú cortaras aquí por este plano te haría una circunferencia pequeñita por este otro plano una circunferencia más grande por el plano que contiene al centro de la esfera te da la circunferencia más grande posible que es el contorno exterior que tú ves ahí de la esfera ¿vale? entonces eso es lo que empleas tú para determinar cómo devolverte estos puntos estos dos puntos tienen que estar contenidos necesariamente en esa circunferencia de contorno aparente que está en este plano auxiliar prima proyectante tienes un plano proyectante que contiene al centro de la esfera que es perpendicular a esta recta y que por lo tanto contiene a estos dos puntos de tangencia una pregunta Fernando dime la circunferencia de contorno aparente siempre es perpendicular a la dirección claro tú fíjate si tú ahora quieres esta circunferencia de contorno aparente verla aquí ¿qué pinta va a tener? así si ahora quieres ver la circunferencia esta de contorno aparente aquí ¿qué pinta va a tener? pues así vale vale si tú miras esto desde cualquier dirección pues lo que dices es si estoy mirando desde aquí la circunferencia de contorno aparente que será la perpendicular a la dirección de proyección por el plano y eso me dará una circunferencia que efectivamente yo veo en verdadera magnitud ¿vale? ¿alguna preguntilla extra? bueno pues ya solamente nos queda el subir estos estos datos para aquí arriba ¿vale? entonces me llevo esta dirección sé que T sub 1 tiene que estar por aquí en algún lado sé que T sub 2 tiene que estar por aquí en algún lado por debajo ¿vale? bueno pues fijaros que el punto T sub 1 tal y como me han colocado esto de tal manera que I prima sea tangente eso quiere decir que este plano pi sub 1 está proyectando en estas dos proyecciones eso quiere decir que este T sub 1 está exactamente a la misma altura que O pues lo puedo bajar directamente utilizando esa propiedad lo puedo comprobar y digo ah pues sí está a la misma altura que O y simplemente pues esto me permite determinar T sub 1 segunda ¿vale? para calcular T sub 2 me tendré que determinar cuál es la altura que tiene el punto T sub 2 entonces cojo según la dirección de proyección desde aquí me saco cuál es la zeta de T sub 2 y me llevo la zeta de T sub 2 aquí a este punto de proyección por aquí y me saco aquí T sub 2 segunda insisto lo que he hecho ha sido coger este incremento de zeta de T sub 2 y llevármelo aquí como el incremento de zeta de T sub 2 ¿vale? de tal manera que ya tenemos ahí las dos proyecciones de los puntos de tangencia en esto se ve todo en verdadera magnitud o sea se ve todo en verdadera magnitud y se ve efectivamente que la esfera es tangente a los dos planos aquí se ve un plano proyectante y el otro está oblico y aquí los dos planos se ven oblicos ¿vale? yo sé que esos dos planos son tangentes a esa esfera pero no es tan evidente de ver cómo ¿viste? un poco preguntas con respecto a este ejercicio una cosa Fernando venga dime teniendo ya T1 y T2 o sea ya se daría como definido el plano T1 y y me da uno de los planos T2 e y me da el otro de los planos o sea me refiero no haría falta crear otra recta que pase por T1 y por T2 ¿no? no tienes un plano definido por una por una recta y un punto de paso ¿eso me define en un plano? sí pues no necesito nada más normalmente cuando os pidimos un plano de solución hay veces que os pedimos algo en particular os pedimos darme dos rectas notables o darme una recta de máxima pendiente si no me piden nada más pues no me piden nada más además fíjate que en el enunciado literalmente lo que me dicen es las proyecciones de los puntos de tangencia y el ángulo y el ángulo que forman los dos planos técnicamente los planos no me los están pidiendo solo me piden el ángulo y los puntos de tangencia entonces ya he hecho todo lo que me han pedido no necesito nada más ¿vale? ¿alguna preguntilla extra? si no voy a pasar a muy rápidamente hacer un esquema previo de quería hacer algún problemilla de sistemas por aquello de que ayer dije que iba a hacer resumen de sistemas y si no a la que nos descuidamos hacemos toda la clase de normalización y quería haceros un par de ejemplos de problemas que aunque no sean literalmente idénticos a los que hemos visto en clase pues es simplemente darle una vueltita extra y y y pensar un poco no sé si estos problemas os han parecido triviales os han parecido que que si se hubieran puesto esto hubiera sido tremendamente injusto pero pero bueno pues es un poco de que de que va el asunto este ¿vale? entonces lo siguiente que quería hacer es que me han pedido por ahí que hable acerca del déjame ver que lo encuentre no sé si era el 23 o el 24 digo el 32 o el 33 creo que era el RN33 ¿vale? me habían pedido que hiciera el hablar un poquito del RN33 y de cómo resolverlo me quedan cinco minutillos entonces lo planteo muy rápidamente tenéis ahí el PDF todos espero y y simplemente hablo un poquillo de cómo resolverlo entonces la pieza esta lo que tenemos es que si os fijáis de hecho voy a enseñaros el PDF un rato porque si no va a ser difícil hacer referencia la pieza esta de acá ¿vale? si os fijáis nosotros tenemos aquí no estoy en la solución pero ignorar la solución de momento nosotros lo que nos dan es esto entonces yo tengo este plano inclinado y este plano inclinado ¿qué me puedo dar yo cuenta? bueno fijaros que esta recta de aquí es paralela a esta recta de acá igual que esta recta es paralela a esta recta es decir estos dos planos el plano que contiene a la parte cuadrada y a la parte triangular si tú los colocas proyectantes también tienes proyectante esta cara de aquí con lo cual en una sola vista puedes colocarte y determinar cuál es el ángulo que forman estos dos planos y esa es una vista principal con la que tú puedes empezar a trabajar vuelvo a la cámara y entonces lo que os estaba diciendo esto al final lo que haríamos lo hago lo hago un poco por encima es decir bueno pues si yo me fijo en esta vista lo puedo orientar como quiera o en la dirección que yo quiera pero al final en el fondo lo que digo es bueno pues yo voy a tener voy a haceros el típico mono este que os digo que tengo que hacer pre ejercicio para ver cómo lo voy a colocar yo voy a tener esto colocado así esto colocado así y esto colocado así vale entonces eso me permite me permite determinar directamente cuál es la posición relativa de estos de estos de estos dos planos vale yo aquí puedo hacer un roto para enseñar en este trozo de aquí por ejemplo qué pinta tiene esto que sabemos que tiene un aspecto de este estilo pasante aquí pasante aquí y aquí tiene un determinado espesor y romper por aquí para enseñar que esto es una zona de chapa fina con sus ejes yo puedo aquí hacer una vista en la que enseño esto para abajo y aquí enseño que esto tiene este aspecto triangular y puedo enseñar la forma que tiene la huella esta de acá si no lo marco como corte AA lo puedo colocar directamente a base de decir bueno pues es una rotura con huella y simplemente rompo lo que está fuera de plano para no verlo y de esa manera identifico lo que tengo ahí y fijaros que tengo aquí estas orejetas en un lateral que yo voy a tener que hacer una rotura con huella y no enseñarlas porque estarían fuera de plano ahora puedo enseñar también lo que hay aquí lo puedo hacer también con un corte para acá y aquí hago este corte para enseñar qué pinta tienen faltan todos los redondeos y toda la pesca simplemente estoy haciendo una una vista inicial para indicar qué aspecto tiene esa pieza de aquí y aquí también tendría la huella de mi elemento y aquí también podría hacer el roto adecuado para enseñar mi sombrero de copa este de aquí de toda la vida y ya está si hago el roto efectivamente solo van a ver los agujeros pequeñitos puedo hacer también una vista desde arriba y así veo los dos lados del sombrero de copa las dos opciones me son válidas pero ahora viene qué hago con estas dos orejetas para ver estas dos orejetas lo que tengo que hacer es hacer una vista según esta dirección al hacer una vista según esta dirección esta columna la rompo por arriba y por abajo que no me interesa nada yo voy a poder ver aquí una orejeta y aquí otra orejeta vale estoy cogiendo esta recta de aquí tiene que ser perpendicular a la dirección de proyección y yo estoy colocando aquí mis dos orejetas en una posición favorable espérate que tengo preguntas ¿podemos mandar ejercicios por mil estos días? sí yo en principio sigo abierto a tutoría si queréis tutoría de cualquier cosa ya me han pedido un par esta tarde alguna de métrica y alguna de no me acuerdo de qué era la otra si es normalización o lo que sea me podéis mandar ejercicios y yo os hago un rato os llamo lo vemos y sin ningún problema vale entonces tenemos aquí estas dos orejetas y lo que hacemos ahora es hacer una proyección perpendicular en la dirección de esa orejeta para indicar pues que esto tiene la forma que sea aquí indicamos esto y aquí probablemente deberíamos hacer un roto para indicar que esto está así ¿vale? entonces este sería el planteamiento principal de esta pieza fijaros que el planteamiento que yo he hecho de esta pieza pues me la he colocado girada a como lo tenéis en la solución bueno pues tampoco tiene tampoco tiene mayor problema o sea no es que una manera esté mejor que otra pero estas son las vistas que yo tengo necesarias e insisto tengo la opción de o bien dar esta o bien simplemente señalando desde aquí ponerme esta otra vista C por ejemplo esta otra vista C colocármela por aquí vista por C y colocármela aquí para poder ver los dobles agujeros desde esta desde otra dirección ¿vale? las dos opciones son tan buenas como cualquier otra ¿por qué? porque un poco hombre esta tiene la ventaja de que estás viendo en verdadera magnitud cuál es la sección de esta columna y creo que me está faltando un nervio que está por aquí en algún lado si no es que no tengo lo enunciado delante ya estoy trabajando solamente de memoria y efectivamente tenía un nervio aquí en este lado que no estoy colocando pues enseño este nervio aquí y probablemente hago aquí un roto abatido para indicar este nervio de acá ¿vale? y con eso creo que ya sí que tengo más o menos todo lo que es necesario para hacer esta representación insisto esto es más detallado de lo que debería ser vuestro mono inicial para planear las vistas y bastante menos detallado y espaciado de lo que tendría que ser el ejercicio final para tener espacio para hacer todas las acotaciones de las cosas pero bueno es un híbrido intermedio de qué es lo que de qué es lo que estáis diciendo y Miquel cuéntame uy bueno Miquel me he colado nada que tendríamos que poner los ejes de simetría tanto en el roto con las orajetas como en la base o o sea los ejes de simetría no hace falta ponerlos o sea si los quieres ahorrar los te los puedes ahorrar tendrías que poner el eje del aquí de la de las de la lo diré de la ranura y aquí tendrías que poner los ejes de todos estos agujeros y toda la pesca pero puedes ahorrarte los ejes de simetría de la pieza si quieres pintar solamente media pieza pues lo que te decía Javier este año ha dicho que vale pues entonces técnicamente podrías hacerlo pero ya os digo que en general los problemas de examen no suelen ser simétricos vale y también convendría hacer un que solicito control perdón si así puede ser una sección abatida bueno si lo puedo decir en el en esta parte y que no tengas que intuir como es la estructura interna de lo que sale la ventaja de este corte es que se ve aquí vale vale entonces la ventaja de hacer este corte de aquí el bebé vale no había caído porque había pensado en hacerlo desde el otro lado claro claro entonces ahí efectivamente técnicamente en este corte lo estás viendo pero no lo estás viendo en verdadera magnitud y no es sencillo acotar cuál es la profundidad de aquí entonces efectivamente si no haces este corte bebé probablemente hacer una sección aquí de esta de esto para aclarar en estado de verdadera magnitud que pinta tiene ese elemento pues no sería una mala idea vale este ejercicio también es de creo que además si no es del 2015 pues debe ser por ahí es de cuando las cosas eran un poquito más duras y tiene un poquito más de no no es el 2015 es incluso más antiguo tiene bastante trabajo en el sentido de que tiene muchísimas vistas auxiliares tiene mucho concepto gratuitamente la columna esta no es maciza para que haya que hacer un corte extra o sea este es un ejercicio de mucho mucho trabajo pero pero bueno esa sería un poco la idea ¿alguna preguntilla extra? yo tengo una pregunta en una en las soluciones que da el cuadernillo en una de las vistas mínimo una rata cada una o sea mínimo mínimo una rata pero vamos sigue es que hay como hay como un no sé un cilindro en una de las vistas que no sea que corresponde me dices que cuál es y te lo puedo decir si es como en la vista esta que está que se ve en fin ¿en este mismo ejercicio? sí, sí, sí ah vale pensaba que estás hablando de otro ejercicio diferente vale, vengo para acá y ¿qué es lo que te inquieta? si quieres pídeme control y puedes señalar es que no me sale esto de pedir control ah sí vale, vale señala ¿esto? sí ¿eso te corresponde? eso no debería estar así eso es una eso es uno de los de las erratas que tiene esto vuelvo al 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 papel y os y os lo enseño lo que está pasando ahí es que tú estás haciendo una rotura en una zona para indicar que tienes una piel fina con su agujero pasante vale de tal manera que esto tiene esta pinta de acá y aquí en vez de hacer el final de la rotura como debe hacer simplemente así vale y hacer el final de la rotura lo que ha decidido es cortar un poco el trozo de la pieza o sea en realidad esto lo que tienes en la solución no es un roto sino que es un corte esto está hecho con un corte de este estilo a ver si lo se lo señalo lo pongo en otro color para indicar que no es parte de la solución está hecho con un corte de este estilo vale o de este estilo en ese plano entonces ahí lo que estás viendo es el trocito oblicuo de la pared esa al cortarla en una dirección oblicua pero no es una representación que tú debas hacer o sea tú al final lo que tienes que hacer es una representación de este estilo enseñas el interior rompes a partir de un determinado momento y te olvidas de sutilezas adicionales vale vale entonces efectivamente este podría se podría argumentar que no es un error simplemente es otra elección estilística pero efectivamente esta arista de ahí que tienes aquí lo que se corresponde uy va no era mi intención esta es la representación correcta que tiene esto vale la que tienes en el ejercicio anterior esa arista que estás viendo tú ahí es que en realidad eso es un corte por este plano de acá lo que he hecho ha sido cortar con respecto a este plano de acá y entonces este corte te está mostrando ahí la arista esta y aquí ha hecho un rotillo para indicar que en realidad no es un corte es un plano no hagas eso directamente y ya está vale 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 gracias alguna preguntilla adicional sí lo que preguntó Jorge el otro día de hacerte un circulito para hacerte la escala más grande de algo sí el detalle sí no me acuerdo qué se dijo al respecto el cómo se hace o el si lo puedes hacer o no un poco las dos vamos a ver el cómo se hace es simplemente te lo enseño por acá otra vez en la cámara el cómo se hace no veo la cámara joder esto de tener 50 cosas abiertas a rato es un dolor pero segundo el cómo se hace es tú imagínate que tú estás aquí y tú decides que quieres hacer un detalle de cualquier tontería que tengas por aquí tú decides que quieres hacer esto más grande entonces lo que haces es haces una circunferencia de punto y raya le pones un nombre y luego pones detalle C y lo pones aquí más grande vale eso sería lo que tú harías ahí bueno esto tendría que estar oblicuo y toda la pesca y la circunferencia del detalle ahí sí que la haces continua no también de la misma manera perdón es que es o sea yo os admito que es un dolor pero la vida es así o sea esto tendría que estar hecho es que no sé si recuerdo mal pero no sé si en una de las de las normas estas que nos leímos o que nos teníamos que leer salía como con trazo continuo el detalle o igual lo estoy colando pero me sonaba yo jugaría que trazo continuo no es vale o sea puede que a lo mejor sea con doble puntito pero ya te lo estoy diciendo que simplifiques por evitarte que tu vida sea un infierno vale pero lo que tendrías que intentar es hacer algo de esto otra ventaja adicional de la plantilla que puedes hacer cosas de estas sin que tendrán ganas de pegarte un tiro vale y no tenemos que poner la escala aquí no en tercero sí vale entonces nominalmente esto no lo contamos habitualmente porque no hace falta en casi ninguna de las piezas que hacemos y es una cosa más de la asignatura de tercero en la que vamos un poquito más lejos pero si por algún motivo decides que quieres poner un detalle para dejarlo más claro claro lo que pasa es que se supone que esta escala tendría que ser una escala normalizada solamente puede ser 1, 1, 2, 1, 5 y demás y esto también tiene que ser una escala normalizada con respecto a la escala original de la pieza es un fregao ¿sabes? porque si esto lo haces a escala 1, 2 esto lo puedes hacer a escala 2, 1 entonces la escala relativa entre ambas es 4 a 1 que no me quiero meter en eso vale, vale era más que nada por si en el examen ya tienes casi toda la pieza hecha y se te queda mega pequeño o algo pues poder tener esa carta para ver si puedes hacer aquí un detalle marcarlo un poquito más grande o bien a mano alzada o bien con un poquito más de detalle y efectivamente no hay ningún problema porque hagas un detalle está dentro de la norma y no hay ningún problema ¿vale? vale, genial ¿alguna preguntilla adicional? yo tengo una pregunta que dije hay dos normas subidas en Moodle ¿cuál de las dos era la que decíais que había que leerse? las dos una es de representación y otra de acotación vale, vale es mínimo, mínimo échale un vistazo en diagonal a cada una mínimo o sea, todo lo que es de la norma y sobre todo las particularidades las tienes en la hojita resumen que te he dado yo y te la hemos ido contando a lo largo de la clase y en la norma vienen cosas que no son de aplicación en esta parte de la asignatura porque van un poquito más allá de lo que toca pero técnicamente lo que estás teniendo que hacer es seguir esa norma UNE en realidad la norma ISO equivalente pero como la norma ISO no tenemos permiso para enseñarosla pues no la podemos enseñar si la buscas por Google aparece pero en fin total que esa es la norma que tienes que aplicar con pequeñas salvedades con respecto al examen entonces mínimo mirarla en diagonal un poco rápido ¿vale? vale, perfecto ¿alguna preguntilla extra? ¿alguna pregunta? bueno pues entonces lo dejamos aquí perdonadme por haberme extendido cinco minutos y diez más a deciros que la pandemia ha podido tener sus cosas malas pero una cosa que yo agradezco es tener la oportunidad de haber interaccionado con todos vosotros que es mucho más de lo habitual que espero que habíais sacado progreso a la asignatura que ya os digo que el objetivo de la asignatura más que nada es enseñaros a pensar y a no seguir recetas y mucha suerte en el examen y ya os digo si queréis tutorías me lo decís ¿vale? para la grabación muchas gracias adiós hasta luego muchas gracias